Kille, despertate man, tenes que hacer la intro, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Yo pensé que habían pasado este tipo de comentarios No, 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 no No escucho nada, empecé de vuelta Nada No, 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 no Podés ver el momento exacto en que se le rompe el corazón Pará, 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 pará Lo hacemos de vuelta Lo hacemos de vuelta ¿Qué tal amigo? Bienvenido Esto es Tomas 5 Temporadas 2023, estamos en vivo hasta las 24 horas más o menos y tenemos, vamos a repetir más o menos lo que dijimos cuando estábamos todos muteados tenemos más o menos, no estoy muteado de vuelta antes de repetir ¿Quién puta sabe, no? ¿Alguna pregunta? Bueno, el equipo original, así es Year One, tenemos acá porque como les contábamos, hace minutos, pero no escucharon Matt está fallecido ¿Cómo era Martín? ¿No está Matt? No, ya está No viene a Matt Matt importante Bueno Tuvo un compromiso de trabajo, así es Así que está Jesús ¿Qué es lo que hay? O no, un cumpleaños ¿Qué teníamos? Tenía algo para hacer y no podía Tenía un cumpleaños de trabajo Ahí está Llegó pero nadie le prestó atención ¿Cómo podrán ver nadie? Pobre Así que está Jesús ¿Qué es lo que hay? Y bueno, nada Se sumó nuevamente Dos programas seguidos Es lo que más trabajaste en el año En realidad estoy recuperando las horas del capítulo de Windows que no hicimos esta semana Entonces como fijante contenidos Me dicen Mirá, tenés que recuperar Porque no laburaste La semana Tengo que venir acá Está muy bien Bueno Eso va a ser un Luz Mala Gaming Claro Ya a partir del lunes que viene Sí, sin falta Winners va a salir todos los lunes Tuvo un compromiso yo Porque les quiero decir a todos ¿Por qué nos hizo Winners? Pero vamos a presentar primero al equipo Y después cuento Bueno, Jesús, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien Fantásticamente bien Con dolor de garganta Pero estamos Estamos igual Un placer tenerte acá nuevamente Sentado en esta mesa virtual Sí, es mentira Martín Fernández Varela Mi amigo personal de Pilar ¿Cómo estás? ¿Qué haces, papá? ¿Todo bien? ¿De Pilar? Un poco ¿Eh? ¿De Pilar? ¿De Pilar? Ah, de Pilar ¿De Pilar? No, no ¿A cuál? ¿Qué es ser un Pilar? ¿A qué es ser un Pilar? ¿Qué es ser un Pilar? No, de Pilar ¿Quién es un Pilar de vida? O que venía de depilarse No sé Ah, que vengo de depilar gente Por el límite No, no Por suerte no No es a lo que me dedico Pero no Pero vivo en Pilar No de depilar Es muy complicado Lo que estás haciendo Yo bien acá Un poco pelotudo Y no estoy No estoy al 100% No estoy hablando muy bien hoy Me mandé un par Mandando audios No, lo que quería decir No sé Qué me está pasando Pero vamos a tratar De remontar el programa Como se pueda Hay que admitir Hay que contar Que sí, sí, sí Tiraste la advertencia De que esto podía pasar Así que Advertidos están Bueno Y por último Pero por supuesto Nada menos importante Nuestro queridísimo Operador contrario Lo más importante Que hay en este programa Kile ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien acá Me está explotando El Whatsapp Digo ¿Me estás explotando El Whatsapp? ¿El Whatsapp 5 o el tuyo? No, es el mismo Acá tenemos Acá tenemos Acá tenemos a Laura de Pacheco Como nos está viendo En este momento Nos mandó un audio Bastante largo Y dice Siento textual Pasé el audio En 1.5 Pasa que lo grabé El audio De 3 minutos ayer O sea que en 1.5 Va a durar Me mandó un audio De 3 minutos 2 minutos 20 Más o menos Y ahora A medida que estamos hablando Me acaba de llegar Un mensaje de Stitchu Diciendo Ahora se van a morfar Mi review de Starfield Por audio Por no invitarme Uy la puta madre Bueno pará Vamos a hablar Y está grabando audio Hace como 2 minutos Vamos a Vamos a hacer review acá Porque Kile Y yo estamos jugando El No Man's Skyrim Así que Vamos a Vamos a hacer review de eso No la mía no va a ser Me gustaría Me gustaría que el audio De Stitchus Lo pasemos Y que ustedes Refuten punto por punto Digo Analicen punto por punto Lo que dicen A ver si están de acuerdo Si no Así será Así será ¿Qué onda Jesús? Que no se luchó El piso de Matt Quiero tomar su puesto No Está acá Dándonos el soporte Jesús Mientras menos trabajo Tenga mejor Para él Exacto Así que No se emocionen Bueno pará Les cuento Por qué nos salió Winners Y después pasamos A las redes sociales Por favor Tenemos noticias Tenemos la review De Starfield Y tenemos la review De The Wheel of Time También en la mano de Martín Así que Hoy tenemos un programa Pero bueno les cuento El lunes Teníamos que tener Winners Teníamos invitado Confirmado Y tuvimos que Último momento Mover todo A la semana siguiente O sea que el lunes próximo Va a estar ese invitado Y va a haber Winners Y a partir de ahí Ya todos los lunes ¿Por qué? Porque yo el martes Tenía que irme A una ciudad Que se llama Toluca Que está acá a dos horas Entonces tenía que salir A las 3 de la mañana Porque tenía que estar A las 5 de la mañana En ese lugar ¿Por qué? Porque fui a tramitar La residencia ¿Por qué? Por 4 años La cual me dieron Ese mismo día Así que ya Le puedo decir Que estoy ilegal En este país Y me puedo quedar Por 4 años ¿Estamos ilegal? Estaba ahí Sí, tú Desde el día ¿Lo podías hacerlo La semana pasada? No, porque te obligan O sea La visa esta Que se llama Visa por residencia Temporal Sacada por un programa De regularización Que ese nombre tiene Te obliga a estar ilegal Porque la gente Que está ilegal Es regularizarla Entonces te obliga A esperar a que se te vence La visa de turista Para poder aplicar Igual Quiero hacer un comentario Yo creo que México Está como moralmente obligado A ser uno de los países Más empáticos Con la situación Ilegal De un inmigrante ¿No? Total Tiene miles de Miles de Tiene miles de planes Para la gente Que viene de todos los países ¿En serio? ¿Planes? No, no, no Planes para regularizar Para regularizar Para regularizar a la gente Digamos Un montón de alternativas Tener Por ejemplo Si vos sentaste En el 2022 Podés usar ese plan Que fue el que yo usé Así que bueno Nada, por 4 años Y una vez que tengas esa Podés aplicar La permanente Así que tampoco Ves que Y vos tenés Para hacerte la permanente Te da Es el que mejor Estás capilarmente Nosotros Capilarmente Bueno, nada Por eso se pasó Winner Pero ya el lunes que viene Tenemos invitados Tenemos el programa Por supuesto Con sorpresas Que es ilimitado Básicamente Y bueno Nada, eso Y a partir de ahí Todos los Ahora quiero un sebáforo No, no Bueno, me lo puedo dejar largo Pero es muy complicado Te deja Te lo termo ¿Cómo era? Sí, sí No, no Ningún problema Yo tengo muchos Me empiezas a ondular bastante Y es bastante molesto Me imagino Tener pelo De ser terrible Sebastián ¿Por qué te sacas? Bueno, yo tengo De los que estamos acá Vos Martín Fuiste el que más largo Tuvo el pelo Ever Yo tuve el pelo Por la mitad de la espalda Por eso Sí, sí, sí Lacio encima Mis compañeras del colegio Me odiaban Tenía el pelo Que querían ellas Mirá Si me habrán tirado Gualicho Deja de puta Pero el pelo Me crecía Tipo acá adelante Que todavía tengo Un poco de adelante Y el de acá adelante Me llegaba hasta la mitad De la espalda Una locura Como me había dejado el pelo Me parecía Fucking shit Y era tremendo Bien Bueno Vamos Antes Foto Vamos a buscar una foto De Martín Así Bueno Antes de arrancar Con las noticias Les recordamos Que todavía no salió El tema del sorteo Estoy esperando la promo Así que Vamos Dentro de poco Va a salir el sorteo Que tenemos que hacer Junto con Matt Y Mariana Así que Atentís a eso Y donde pueden entrar atentos Por supuesto En las redes sociales Para comunicarse Con esta hermosa Hermosísima comunidad ¿Dónde es Martín? Si Discord Principalmente Discord Revista Toma5.com.ar Barra Discord Y ahí les aparece Un botoncito Que tocan Y están adentro De nuestro Discord Donde van a tener Canales para hablar De lo que tengan ganas De películas De series De cómics De literatura Fotito de mascotas Memes Noticias Y lo más importante Les avisa Cuando estamos online Haciendo un vivo O subiendo un video O subiendo un clip Seba Ya tenés el afro Si estás como vas En la pantalla Muchas gracias querido Ahí te queda perfecto Así que vayan a Discord Que estamos ahí Toda la semana Aparte de eso Tenemos un WhatsApp No sé de quién será Pero es 1136-58-8723 Repito 1136-58-8723 Nos pueden mandar Nos pueden mandar Audios Nos pueden mandar Que no sean demasiado largos Tanto en un video De esa mierda Como Laura Traten de hacerlo Un minuto o menos Así lo podemos pasar Al aire No manden Digpicks No sean forros Nos pueden mandar ahí Sus fotitos De cómo están viendo Toma 5 Que nos encanta Así que las pasamos Al aire Como viste Cuando mandábamos Los dibujitos A los programas De televisión infantil No, tengo 50 años No importa Y qué más Estamos en nuestras redes Las redes de diciembre Las redes tradicionales En Instagram ArrobaR Toma 5 Donde también Les avisamos Cada vez que subimos Un videito Subimos una historia Una cosita graciosa Etcétera, etcétera Qué más Estamos en Facebook Estamos en Twitter Búsquenos Como revista Toma 5 En todos lados Que aparecemos Bueno, francamente Quieren usar eso, ¿no? Y qué más Ah, sí Si quieren colaborar Con esta cruzada Nérdica nuestra Pueden ir a Cafecito.app Barra Toma 5 Ahí sin R Sin revista Cafecito.app Barra Toma 5 Nos cobran un cafecito A un precio Absolutamente ridículo Y con eso Nos ayudan A cumplir los objetivos Del Random Cast A comer Y un montón de cosas Que están re buenas Sobre todo comer Está re bueno Y también pueden pasar Por YouTube Donde subimos Nuestros clips Nos subimos el podcast Al día siguiente Para aquellos que No pueden estar En el vivo Y se pueden unir A la comunidad De amigos Pijantes Del canal de YouTube Y toser un poco Como Sebastián Encima de lo que estoy diciendo Y qué más Un precio también Absolutamente ridículo Bien Toma 5 Siempre por debajo del dólar Siempre por debajo del dólar Así que no teman No es caro Y tenemos alguna cosa más O estoy Ya está Ah Spotify Vos personas del futuro Escuchando esto en Spotify Eso es un héroe Danos follow De la forma de todos lados Like, campanita Comentario Sebastián Bien Perfecto Sí, perdón por toser Quiero decir que No hay inflación En Toma 5 Al parecer Porque tenemos Un precio Hace mil años Bueno Y el chat está On file Mirá A ver Tenemos acá Stichus Quiere la foto De Martín Ahí, ¿no? Con el Si necesitan una mini sección De noticias en Winner Me avisan Y dice Max Venga a ese Winner semanal ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Estamos abiertos A todas las ofertas A Nijini También Una conocida de la casa De ahí le mandamos un saludo Vamos a Nijini ¡Qué gran! ¿Horas? Así que apareció ahí En el chat No voy a invitarla Che, hemos colgado bestialmente Tenemos que volver a invitar Sí, correcto Mucha gente que volver a invitar Porque estamos muy Estamos muy egoístas últimamente ¿Te acordás cuando invitábamos gente? Asumimos que vienen una vez Se espantan Y dicen No quiero no voy Cagás Es lo que me pasaría a mí A mí me pasaría lo mismo Pero tú hablando boludeces Y sí No, no tengo ganas de volver Pero bueno Me incluí Aparte me incluí Bueno Bien Tenemos entonces Como dijimos La revista de Starfield Acá estoy viendo los audios Que mandaron Laura mandó Tres minutos Con tres segundos Y uno cincuenta y nueve Estichus Va muchachos Cinco minutos de audio Entre los dos Bueno chicos ¿Por qué no quieren hacer un podcast también? Claro Bueno Hay ganas de podcast Hay ganas de selecciones Claro Ganas de selecciones con juegos de azar y mujerzuelas Bueno Acá Seba Disculpame Acá Lo vamos a tener ahora en pantalla Es como nos está viendo Estichus en este preciso momento En pija seguro Va a estar No No está en pija Ah Está jugando Nomás Skyrim Está jugando Está jugando Bien 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 Está jugando Nomás Skyrim De fondo Está muy bien ¿Es más effect eso? Atención dividida Sí es más effect Porque es el mismo puto De hace 14 años No importa Bueno bueno tranquilo Tranquilo la presión La presión Mirá Tranquilamente podría ser Fallo 4 Podría ser Fallo 3 Podría ser Fallo New Vegas Podría ser Skyrim ¿No? Así que No lo corran con eso No sean hijos de puta Bueno Vamos a hablar ahora de No hay inventona En esta industria De altura Ya Tengo el honor De haberse estado Invitado en Tomas 5 Y en Winners Es verdad Maxi Estaba en todos Es verdad Sí 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 Bueno Como que no está Veniendo partido ¿No? Ya que nos vendió humo Bueno Vamos a arrancar Con el programa Tenemos noticias Y un montón Así que Le ponemos primera Y arrancamos con cine Porque Tenemos una buena noticia Y un rumor Como nosotros No vendemos humo Aclaramos que es un rumor Pero lo queremos Queremos hablar al respecto Ah ¿Qué hacemos con Con los audios ¿Vamos a pasar 3 minutos? Bueno Como ustedes quieran O sea Sí Pásalo y pasalo Decime yo lo mando Yo tengo 6 problemas Decime cuál querés que pase primero Vamos a pasar el ¿Qué pasa Martín? ¿Cómo dice? No se escucha Martín está sorprendido Bueno Vamos a Espera que Martín No tiene que escucharlo ¿O no? Martín ¿Qué pasó? ¿Te llegaron las expensas Martín? ¿Qué pasó con esa cara? Martín habló con banking Y está en parado Un poco de bocachito Porque no No estoy pudiendo escuchar nada ¿Qué ignorantes que son? Mi review Le llegaron los análisis de sangre Martín En este momento Le llegó el Elisa el chavo Los de paternidad Le llegaron No El Elisa Hablemos de estar Dale Te está Martín No escucho Así que dale Pongo El primero de 10 segundos Y el otro de 3 minutos Así que sale Dale Hola chicos Les voy a mandar ahora Un audio de 3 minutos Que estaba en realidad Dedicado a dos podcasts Que escucho el mismo día A la misma hora Pero como uno se dio de baja Ahora es 100% de ustedes Así que si de golpe Escuchen en plural En realidad Olvídense de plural Y piensen en toma 5 Ahí va el audio de 3 minutos A velocidad 1.5 Hola chicos Laura de Pacheco Acá voy a mandar Un audio doble Porque va dirigido A dos podcasts Que escucho religiosamente Pero que coincide En el mismo día Y en el mismo horario Porque terminé El Baldur Gate Y bueno chicos Estoy completamente alucinada Otra vez Siento que Alcancé el cosmos Otra vez Me siento Buda Me siento Una budeidad Absoluta Realmente Me pareció Una experiencia Y un juego Impresionante Alucinante La pasé Tan bien Y no puedo dejar De recomendar Este juego Incluso a quienes No les gusta El RPG Es Inexplicable Yo siempre he jugado Los RPG Amo el género RPG Pero nunca jugué Este estilo De RPG Por más que conozca Más o menos Muy básico Lo que es el roleo Dungeons and Dragons Nunca había tenido La experiencia De poder jugar Un juego de rol Tan enfocado En lo que es Los dados Y el roleo En sí Gracias a mi hermano Que fue como si fuese Mi guía espiritual Jugando multiplayer Que no es la forma Ideal de jugar El juego Porque vas a tener Momentos Cuellos de botella A la hora de toma De decisiones Pero gracias a él Que más o menos Me fue guiando Y también a Kile Que me ayudó un montón Y me tiró un pro tip Para la batalla final Que lo adoro Realmente lo terminé Y estoy más que feliz Así como yo en su momento Comenté con juegos Como el Live Y también como en el caso Y también como en el caso Del Tears of the Kingdom Que son juegos Que yo sabía Que me iban a gustar Porque tiene Todos los elementos Que yo busco En un videojuego Y que obviamente Me gustaron Y no solamente Me gustaron Sino que Superaron mis expectativas Y lo lindo que es Esa sensación De esperar un juego Que te guste Y que te guste Todavía más Con el caso Del Baldur Gate No formaba parte De mi lista de juegos Por jugar No estaba Y con solo ver Cinco minutos De mi hermano Jugando al juego Ya está Quedé Enganchadísima Fue como Amor a primera vista Y se convirtió En uno de los mejores juegos Que jugué En estos últimos tiempos Es increíble No se da una idea De la felicidad Que tengo Creo que este debe Haber sido No sé Casi que el mejor año De videojuegos Que yo haya tenido La oportunidad De poder vivir Y se confirma Lo que yo siempre digo Que suena Re boluda La frase Pero si vos haces Un juego Con amor Cuando me refiero A amor Es amor Por el juego Que estás haciendo Por tu juego Amor Al género Que querés Representar Con tu videojuego Y sobre todo Amor al jugador Tenés una Fórmula ganadora Chicos Un saludo Los quiero un montón Hola chicos Laura de Pacheco Ahí está Perfecto Lindas palabras El audio Queremos un montón Muchas gracias Por ese audio Para que veas Que te queremos Lo pasamos completo El audio No sé que otro podcast Pase un audio De tres minutos completo Porque estoy completamente convencido Que este audio Es un forward De otro audio Que ella mandó Porque no lo pudo avanzar O sea No me lo mandó en vivo No Boludo Nos cagó Nos recagó Claro No decía Forwarded many times Arriba Cuando te llegó Era un viral Era un viral Claro No era Laura Era tu tía Que jugó al Valdor Un rato Y bueno Si no lo reenviabas El príncipe nigeriano Para mí En el medio del audio Se escuchaba Y caí Cogiendo Mirá Ticho Mirá Ticho Dice Se lo mandó A Checo Primero Para escanear Ahí Nosotros los queremos A los de Checo Que no pasa nada Está todo bien Y a café A café también Nos queremos Bueno En fin Ahí está Se estarmó ahí La charla de Valdors Gate Bueno Malero Que la haya discutido Juegas 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 Bien Bueno El Starfield Sí, sí, sí Después Lo mandó a todos los bocas Y lo único que pasó Es con nosotros Viste Por Argentina Cuando participás En muchos concursos Boludo Uno lo ganás La concha de la madre ¿Cómo se llamaba? Argentina Podcastera ¿Era la página? Argentina Podcastera La guía de podcast Uno por uno Fue mandando ahí El audio Hasta que bueno Nosotros Aquí lo pasa Aquí lo pasa Bueno Bien Argentina Podcastera Argentina Podcastera ¿No? La guía Bueno Pero pará Pero pará Así ganó Así ganó La entrada de cine Así ganó La entrada de cine Que se ligó Martín Fernández Varela Y un par de anteojos Y otro set de entradas Y otro par de anteojos Porque Me pongo a escuchar Programa de radio Y de repente Mando audios divertidos Y gano Audios divertidos Definía audios divertidos No Le pongo Contame alguna buena historia De cuernos Tenés una horita Le dice Bueno bien Arrancamos con el programa Entonces ahora sí Con las noticias El audio de Tichus Lo dejamos para la parte Son menos 20 Sí Bueno Van a cagar la putea Bueno Vamos rápido Arrancamos con la primera De cine Y tenemos Noticias animadas Porque DC Animated Prepara una adaptación De crisis en tierras infinitas Que sería Una trilogía Mirá vos Muy buena Bueno Creo que es lo único bueno Que le queda a Warner ¿No? De DC Por lo menos Las películas animadas Esto demás es una cagada Así que Sí Creo que Sí No te voy a decir Que las películas animadas Vienen Vienen bastante bien Más que nada Porque terminó la etapa Esa horrenda Que adaptaba Todo parecidito A New 52 Después trataron De Recausarlo Hacia Hacia Rebirth Y no Anduvo tampoco Y rebotearon todo A boca A boca también Voy a ¿Sabes cuál vi? Vi una animada Hace poquito La que salió este año creo La que está basada En el cómic de Mike Vignola ¿Cómo se llama? Que es medio Es el boy No bueno De Batman Que es medio Ah La continuación De Gotham by Gaslight ¿Cómo se llama? El demonio que vino a Gotham Una cosa así La malición De Doom The Doom The Doom The Doom The Doom The Doom The Doom No está buena No La peli animada A mí me gustó O sea No estaba mal No sé si el cómic Es así Porque el final Es hiper mega flashero Pero No sé No estuvo mal Tampoco La primera parte De esa historia Que es este Gotham Ciudad Gótica Luz de Gas O Gotham by Gaslight Que se hizo una versión animada Hace varios años Tiene la distinción De ser el primer La primera historia Que se publicó Bajo el sello Ellsworth O sea Que es una historia En un mundo paralelo Donde las caras familiares Ya no son familiares Y toda esa gilada Pero No es Particularmente buena No es uno de los buenos Ellsworth Así que la verdad Cuando lo que hizo en Animar Fue como Ok No sé para qué Dudo que lo mejoren Y no La verdad La película animada Tampoco está muy buena Si Doom that came to Gotham Te gustó Me parece genial La verdad Que no No la vi A ver Coincido Coincido con Con Ani Gide Que pone acá Que acá la tradujeron Como las sombras sobre Gotham Si es malísimo Y tiene una cosa Que te quedas re como ¿Qué carajo pasó? Que sí Coincido Eso es como el final ¿No? Supongo que te refieres A lo que pasa al final Que decís ¿Qué carajo? Pero Bueno No estaba tan mal Qué sé yo Me gustó Cómo buscaron Los homónimos De los enemigos De Batman Con personajes nuevos Digamos Pero Que encajan bien Doctor Frío Es un chabón Que nada Como que está bueno Cómo meten a casi Todos los villanos Pero de manera Digamos Como natural Funcionar la historia Exacto Funcionar la historia Claro Eso está muy peor Eso es por lo general El gancho de Ellsworth Es como ¿Qué personajes aparecerán De los que conozco? ¿Y en qué forma aparecerán? ¿Cómo los van a re-workear Para que sirvan En este contexto Que me ponen de Batman es un pirata? No sé Qué sé yo Exacto Sí, sí, sí Pero bueno Está interesante La película No sé si es la mejor Ni no ni Pero es la mejor animada Pero bueno Bueno, la cuestión es que Se viene la tecnología Entonces de Crisis en Tierras Infinitas Que supongo que saldrá El año que viene ¿No? La primera parte Imagino Creo que arranca El año que viene Sí La noticia esta Les contamos un poquito Es algo que están Intuyendo En los portales de noticias Porque fueron a mirar El currículum vitae Del director De la adaptación animada De Crisis en Tierras Infinitas Que está anunciado oficialmente Y de repente En el currículum ve Que hay tres entradas De Crisis en Tierras Infinitas Animada Parte 1, parte 2 y parte 3 Ah, mirá Va a ser una trilogía Warner nunca se calentó En avisar El chabón lo puso en el CV Y no sé Lo subió al Enkedi En el pelotudo Y filtró un dato Que todavía no era público Así que lo tenemos Por ese lado Ahora bien Dicho esto Debo decir Me parece una muy buena idea Crisis en Tierras Infinitas A falta de una mejor comparación Es el Silmarillion de DC Es muy difícil de adaptar Ya se intentó hacer Más de una vez Y más de una vez Salió como el orto Y en particular Es una historia Que a lo largo De sus 12 números Está contada Medio como en 3 actos Primero El ataque inicial Del antimonitor Que no se sabe bien Qué carajo está pasando Hasta que más o menos Se revela Cuando finalmente Quedan solo 5 universos Y están tratando de sobrevivir Hay una guerra Con todos los supervillanos Y el tercer acto Que es el enfrentamiento final Contra el antimonitor Donde un montón de gente muere Así que la verdad Si lo dividen así Y lo adaptan bien Con cariño a un original Poniendo todos los personajes Que hay que poner Y qué sé yo Puede salir algo muy piola Yo prefiero que sí Que se tomen el laburo De hacerlo bien Y que tarden más Y que hagan más películas Qué sé yo No, y aparte siempre Todo lo que tiene O sea, creo que DC Es como Argentina Tiene una crisis Cada tantos años Y es como Hay tantas cosas Que tienen crisis Que yo ya me decís Crisis en Tierras Infinitas Y no la ubico Después están Final Crisis Está la que salió hace poco ¿Cómo se llama? Crisis Dark Crisis Eso, Dark Crisis Tenés un montón de crisis Entonces como que no Terminás de entender Entonces está bueno Que se tomen el tiempo Para explicar Qué carajo pasa, ¿no? Así que banco Lo que pasa con eso Lo que pasa con eso Es que Crisis en Tierras Infinitas Fue la primera Fue la de 1985 Fue la que tuvo Tuvo un montón de objetivos Crear los eventos grosos Para los cómics Crossovers Con las demás series Que se publicaban mensualmente Que sé yo Pero Los objetivos principales Eran Primero celebrar El 50 aniversario De DC Comics Por aquella época Y segundo Reestructurar y ordenar Era hora de sacarse Un montón de continuidad Rara y vieja De encima Y de simplificar Un multiverso Que se había vuelto Gargantuesco Se había vuelto Realmente muy, muy Pero muy grande Difícil de mantener De mapear De Nada, de todo Entonces dijeron No, ¿sabes qué? Vamos a comprimir todo A una sola tierra Con una nueva historia Y los personajes Empiezan de vuelta Nos sacamos de encima Que la Golden Age Que la Tierra 2 Que la Tierra 4 Que la Tierra 28 Que la Tierra X Y yo dije Nada, mierda con todo esto Y simplificaron todo Y la verdad que anduvo muy bien Porque ese universo Duró 30 años Hasta el 2006 Cuando hicieron La segunda crisis Que fue la crisis infinita Pero El tema es Fíjate O sea Lo mantuvieron 30 años Y en esos 30 años El gran evento anual Que conectaba todo Se siguió haciendo O sea Crisis fue el puntapié inicial De Tengamos una saga grosa Todos los años Donde todos se junten A Jacky Lombo Y no se llamaban crisis Necesariamente ¿Viste? La primera que hizo alusión A hacer como una secuela De crisis Fue hora cero En el 94 Y no restarteó Todo tan zarpadamente Así que Un saludo Para la gente de Tierra X Que los mencionaste ahí Así que Nada Ya que estábamos Con sus amigos Bueno Así que bueno Esperá el año que viene Que se viene la primera parte Va a ser medio Una cagada Tener que esperar un año Para cada película Porque imagino que lo van a lanzar De esa manera O por ahí Bueno De long Halloween Lanzaron la primera parte Creo que a los 6 meses Lanzaron la otra Si no me equivoco Así que capaz que sale A principio de año Después sale a mitad de año Veremos Pero bueno Tapiola Siguiente noticia Cerramos la de Warner Vamos con un rumor Pasamos para la otra vereda Para la de Marvel Porque Al parecer Sam Raimi Sería la principal opción Para dirigir Avengers Secret Wars ¿A quién le importa? A nadie Pero Absolutamente a nadie Absolutamente a nadie ¿Cómo que no? Chicos Es Marvel ¿Qué fecha es esto? 2028 No sé Hay películas que van a ir Como para esa Avengers Sí, claro Pero Esta es como la nueva Infinity War ¿Entendés? Sí, sí, sí Claro Todo está haciendo build up Para esto Con The Conqueror Si es que no Encana Claro Se llama Encanga Encanga Bueno Yo a la razón San Raimi Como que Lo banco 50% O sea, 50% Porque tiene las películas De Spider-Man Que me gusta Y después tiene la Poronga esa De Doctor Strange 2 Que es una cagada Entonces es como que Digo, no, no sé No sé si va a ser Un buen papel Acá está Jesús, dos preguntas Mayo del 2027 Ok Por ahora Falta un rato Suponiendo que haya alguien El año que viene Para escribirla Claro Claro Pero bueno No sé A mí Sí, San Raimi Es un copado Lo que vos quieras Pero hizo la cagada Esa De Doctor Strange Y el multiverso De la locura Que fue una cagada Pero se está armando Algo en las películas Series No sé Yo la verdad Que después de Avengers No vi casi nada Te diría Creo que vi Guardianes 3 Y no mucho más Y están cambiando todo Va a haber una nueva Iron Man Iron Heart Después va a haber ¿Cómo se llama esta? No es una nueva Iron Man Es una Es un Iron Man menos uno Bueno Pero va a ser la Iron Man Del equipo Después está la La G-Hulk Está la ¿Cómo se llama? ¿Qué más? La Missy Marvel Echo La que se estira Echo Missy Fantástico ¿Cómo la que se estira? ¿Cómo se llama? Echo No, la que se estira No, la que se estira No, como es La que se hace grande ¿Cómo se llama esa? La que se hace La serie Se hace la serie Boludo ¿Cuál? ¿Qué serie? ¿Hacen Más series por año? Kamala Khan Kamala Harris ¿Era? Missy Marvel Kamala Khan Esa es Miss Marvel Miss Marvel Miss Marvel Está casada Boludo, dale No se estira ¿Se estira o no? En el cómic sí Pero en la serie Creo que hace Como constructos de luz Alrededor suyo Sí, sí Es un Green Lantern Con una cosa Está América Chávez También Está Una bolsa inmigrante Boludo El nuevo Capitán América El nuevo Capitán América Que es Falcon Y después está el invierno También que quedó por ahí dando vueltas El invierno El invierno por ahí El invierno por ahí Creo que Thor también Bueno, nada Hay un montón todavía ¿Torta? Thor También Thor también Ah La importancia De la puntuación Era mucho más divertida Vivo Seguro que una torta Tiene que haber Camala Harris Yo dije Camala Harris Yo dije Camala Harris Camala Harris Camala Khan ¿Qué hice yo, boludo? Se llaman todos Camala Khan Camala Jan Camala donde vos quieras Donde vos quieras Bueno ¿Qué más? Eso es eso Eso van a ser los nuevos Avengers ¿No? ¿Me faltaba alguien? Ah, sí La minita Black Panther No sé Hay 115 personajes nuevos Ya no sé quiénes van a ser nuevos ¿Sabes qué? Me importa un huevo Me importa un huevo Bueno, bueno Así que eso van a ser nuevos Avengers Y ¿No va a aparecer también? Capaz ¿Eh? No, porque está demorado Hay noticias más adelante de eso Ah, bueno, bueno, bueno Bueno, bien Este Cerramos entonces San Rey y el rumor Veremos qué pasa con todo esto Veremos si hay gente para escribir Con Martín Veremos si sigue siendo un éxito Este Todo lo que está presentando Marvel Studios Y en 1997 San Rey va a dirigir este artículo Bueno Cerramos cine Esto ha sido todo por cine Recuerden Dejen sus comentarios Suscríbanse Compartan este link Si está viendo esto en YouTube Por favor Denle like Digan ahí Comenten ahí Che me encantan las películas animadas de DC Me parece una mierda San Rey es un capo Es un garca Lo que ustedes quieran Dejen ahí Es bienvenido todo Este Y si quieren Pueden sumarse al debate en vivo Como en la gente que está en el chat En este hermosísimo chat que tenemos hoy Pueden hacerlo todos los jueces A las 22 horas Por la plataforma morada Así que los esperamos ahí Muchas gracias Vamos a Series Acá tenemos Noticias un poco más interesantes Me parece Tenemos tres noticias La primera Es que salió El nuevo trailer Del spin-off De The Boys Llamado Gen B Que La verdad Bueno Es un spin-off Capaz que le va bien Yo no soy tan fan De los spin-off Salvo Que la serie me guste mucho En este caso Si me gusta mucho Así que por ahí Les voy a dar una oportunidad Este Pero Bueno Nada Tenemos ahí El trailer Yo no lo pude ver El trailer La verdad Perdón por eso Pero ¿Quién lo vio de acá? ¿Alguien lo vio de acá? Yo lo vi Yo no sabía ¿Qué te pareció Martín ¿Qué te pareció? ¿Le ves potenciar a esto? Está bien Sí, yo creo que va Que va a andar bien Creo que puede llegar A tener cierto Appeal Especialmente Para quien esté Como muy muy necesitado De ver la temporada 4 de The Boys Mientras tanto Tenés esta Este pequeño Entremés En el mismo universo El cual está muy bien Me gusta y me da bronca Al mismo tiempo También en un punto Porque Está adaptando Una de las mejores sagas Del cómic Adaptando Está tomando conceptos De haciendo una historia nueva Con Porque es lo que hace La serie The Boys Con una de las mejores sagas Del cómic Así que Por un lado Me gusta por eso Por otro lado Yo sé que lo que pasa En el cómic Que es genial Esa saga Realmente No se va a ver Pero Y lo otro que me causa Muchas gracias de esto Es que le están Otra vez adelantaron a Marvel Porque el Marvel todavía No sabe cómo Puta meter a los X-Men En su universo Compartido de películas Series Y cuestiones animadas Y qué sé yo Y ahora The Boys está metiendo A su versión de los X-Men Porque Gen B Es eso Es su versión de los X-Men La universidad Godolkin Esta que anuncian En el trailer Es nada más y nada menos Que la escuela de Javier Para los jóvenes Súper dotados Y lo que hablé Así que Otra vez Se adelantaron a Marvel Pero vos querés decir Que le pisa el mercado De los X-Men No man A ver No que le pisa el mercado Pero que se asingeniaron Para usar esos personajes antes Porque son calcados O sea Lo vas a ver Perdón Quile te pise a vos No, no Pero es decir El Godolkin's Google Básicamente está financiado Por Vot International Ok O sea Es Bueno No queremos la serie tampoco ¿No? O sea Vos lees el cómic Ok Sí Eh Sí Me acuerdo Spoilé todo el argumento Me acuerdo de esto En el cómic Yo todavía no lo leí Bueno Listo Trabaja Es raro en siete capítulos Cambio de tema Trabaja Patrick Schwarzenegger Mira el hijo de Arnold ¿Estás ahí? Que no lo conoce Nadie La primera facha que tiene Con esa facha Papá Patrick Schwarzenegger Tanto el nombre Como el apellido Me hace pensar en heladeras Muy fachero Yo sé por qué Bueno ¿Dónde más trabajo? Trabajando otra Ya hizo películas ¿No? Me parece Estuvo trabajando En alguna de otras películas Me suena a haber Leído el nombre Patrick Pero bueno ¿No fue como el padre? ¿O qué onda? No, no, no Opa No El flaquito ¿Dónde lo vi? Acá están las películas Que hizo Yo te he recordado Fijate Hay una IMDb Un wikipedia Pero bueno Mientras tanto Les cuento En el cómic Sí O sea Pasa esto que dijo Kile Y lo que tiene Es que el final De la saga De Gen B Tiene un momento Súper tenso Entre The Boys Y la gente De The Boat O sea Que están a punto De hacerse mierda En un campo abierto Y qué sé yo Y como que llegan A un entendimiento Y hay una pequeña Tregua por un ratito Lo puedo contar Porque no encaja para nada Con lo que es la narrativa De la serie Y por hoy Ya pasaron de ese punto Hace rato largo Pero es un enfrentamiento Muy interesante Que hay ahí Así que si pueden leer El cómic de The Boys Lean lo que está muy bueno Sí, está muy bueno Yo no pensé hablar de la vuelta Muy, muy bueno Bien Vamos a la siguiente noticia Bueno, ya tenemos El spin-off Vamos a parar La fecha Cierto, cierto, cierto Se estrena El 29 de septiembre El primer capítulo Terminando La primera temporada Sí, eso dice acá Llegará Sí, el próximo El 31 de septiembre Van a hacer un total De tres episodios De lanzamiento Y después va a ir Uno por semana Terminando El 3 de noviembre O sea que sale justo Para cuando The Wheel of Time Termina más o menos ¿No? Bien Más o menos Más o menos Sí, sí, sí Bien Vamos a la siguiente noticia Porque ahora sí Lo que había adelantado Gile Disney patea fechas De producción de streaming Algunas de manera Indefinida Indefinida Por ejemplo Tenemos a Agatha X-Men 97 Y Echo Estarían para el año que viene Y creo que eran de este año Si no me equivoco ¿No? Esas se iban a estrenar Este año Y las patearon para 2024 Sí, pero por lo menos Tienen fecha X-Men 97 es una animada X-Men 97 es una serie animada Que es continuación De X-Men 92 Mirá De Fox Kids De que veíamos todos Gepardo Ah, lo voy a decir De los X-Men, perdón Gepardo Titania Wolverine Wolverine Niada Dios Decía Titania, chabón Boludo Ya sé Se llama Rogue Igual era muy gracioso En España En los cómics De X-Men De Forum Callá O sea, vamos a empezar Porque obviamente Viene por traducciones esto Los X-Men en España Son la patrulla X Sí Bueno, hasta ahí No son los X-Men Ponele que Está bien Es más como Gender Inclusive Y Rogue No es Titania Es pícara Mirá Ay, la traducción Literal Claro Muy literal Lobesno Es tan literal Que Wolverine Es lobesno Y Wolverine No es un lobesno O sea, se refiere Al glotón A un animal Tipo Bastante más Más culero Y chiquitito Y que te puede Morfar la cara Pero sí Wolverine Y después está Gambito Como de Gambito ¿No? Sí Perdón, se me fue la vía De la garcha de vuelta Gambito Sí Gambito de Gambito ¿No? En España Gambito de Gambito Porque no importa a nadie No, no está bonito Hermito El mejor personaje De X-Men vs Es el mejor Es el mejor Es el mejor personaje Y es el mejor personaje De esa serie También Bueno No hacen nada No hacen nada Boludo Reparte cartas a gente Es buenísimo Es el La Vintra Es de Rogue Dale Boludo Es re importante A mí me encanta Gambito Y después está Morfo Que es uno de los Los principales Más importantes Se mueren En el primer capítulo Fuera de cámara Y luego Lo ves dos temporadas Después Si aparece Después vuelve Como un zombie Que vive en pepados Cualquiera Ese personaje Con menos onda Para ponerle el nombre Yo me acuerdo Que lo presentaron Y en el primer capítulo Se muere ¿Para qué lo presentaron? Bueno Y bueno justamente No, pero escúchame Para, para Analicemos eso un segundo Muy bien Está muy piola Que en una serie animada Medio Saturday Morning Medio para pibes En el primer capítulo Te dicen Che, mirá que esto No es como todas las demás Se acaba de morir un flaco Ponele que después vuelve Dentro de dos temporadas Comics No importa Bueno, ponele Pero te mataron Un chabón que era Del cast principal Aunque sospechosamente No estaba en la presentación Claro, claro No estaba en la presentación Igual, igual Te los presentan Estos son todos los X-Men Incluso Morfo Vamos a nuestra primera edición Ok, che, Morfo No volvió Uh, pará boludo Esto es heavy Estaba espiola Para la época Era bastante groundbreaking El tema es que vos decís Es heavy para la época Lo entiendo para la época Pero no es tan heavy Porque a todo el mundo Le chupan huevos Al día Después, al siguiente capítulo Están como Morfo Y qué sé yo Estaba, boludo O sea No, Seba Seba Es que nunca más Lo mencionan Por toda una temporada Claro Ni siquiera lo mencionan Boludo No, no Es tristísimo Es tristísimo Y el día vuelve Están todos como ¿Tú estabas muerto? Sí, pero volví Estoy Ah, tengo problemas Ahora Estabas muerto Ya está, boludo Están como Les molesta Que haya vuelto Bueno Y de las otras series Que tenía Marvel Dark Devil Ironheart Y Wonder Man Están demoradas Forever No se sabe A nadie Wonder Man No se sabe Wonder Man Yo me enteré Que iba a ser Wonder Man Cuando me enteré Que estaba pospuesta Indefinidamente Claro No, hombre Man, te pasó Lo mismo que a mí Vi Wonder Man Después Inmediatamente Demorada Indefinidamente Ok Para mí es un rango Un personaje igual Wonder Man Es un rango Un personaje Es un rango Un personaje Wonder Man A mí me copa Wonder Man No sé ni En qué color Tiene el traje Ridículo No, porque el traje Es ambiguo ¿De qué color Es el pelo Wonder Man? Voy a tirar Uno a hacer azar ¿Soy negro? Hijo de puta Bueno, el 90% De la gente Rubio o negro Yo tengo a la misma Bueno, pero si yo te pregunto El color de pelo Puedo estar dando Suponer como que Upa, pará Puedes ser estrambótico Puedes tener pelo plateado No sé, viste Ah, bueno Aparte Hoy es el día internacional Hoy es el día internacional Del colorado Del pie de rojo Mirá ¿En serio? ¿Lo sabía? Sí, en serio Un saludo para Dios No, ¿por qué deberías saber? No soy pelirrojo No sabía que había un día Del pelirrojo tampoco Bueno Un tercio En mi familia es pelirroja Te juro que yo sé Qué día es el día Del pelirrojo Bueno, mandamos un saludo Un abrazo muy grande Un abrazo muy grande a todos los pelirrojos En su día Un abrazo pelirrojo Bueno, ahí está Dijimos entonces Para el año que viene Agatha, X-Men 97 Y Echo Y Daredevil, Aaron Howard Wonder Man Gracias por venir Sigan, sigan No van a estar nunca más Ahora bien Me parece Que cabe comentar Que esto no es al azar Es obviamente por el Nivel de producción Y desarrollo Que tenía cada una De estas series Las que están Más en pañales Están pospuestas Indefinidamente Por todo el tema De la huelga Que se yo Porque yo creo Que ningún ejecutivo De Marvel En su sano juicio Aunque nos han demostrado Que son capaces De cualquier cosa Le daría preponderancia A Echo Por sobre The Daredevil De que hemos usado Claro De eso Porque Echo Está hecha ya Básicamente Pero bueno ¿Son todas series O hay películas también? Todas series Son series Son todas series Estamos en series Una verga Igual Ahora Agata tampoco No tendría Una peli te la veo Pero me tengo que fumar Diez capítulos De algo que va a ser Una poronga No Mirá si Wonder Man Es la nueva Serie Más vista de la historia Mejor que La nueva que mostró La nueva que mostró No Te digo Bueno Listo Cerramos entonces Lo de Disney Vamos a la última Noticia de series Acá nos ponemos Medio Dark Matt Porque Condenan al actor Danny Masterson Que yo lo conozco Personalmente Quiero decir A pasar al menos 30 años En prisión No digas eso No digas eso Hay una entrevista Que tenemos Que está en Tomás 5 Que está ahí Bueno le hicimos No sé nada ¿Usted conoce a este hombre? En prisión Por violación De dos mujeres Por violación De dos mujeres Heavy metal Bueno el actor Conocido por Dark 70 Show Y después hizo La serie The Ranch Con Aston Kutcher Que fue para que Vinieron acá Bueno acá no A Buenos Aires Donde presentaron Ahí el Chenetflix 47 años Tiene el actor Y bueno Nada Ha sido condenado Ya estaba Había tenido casos De Muchas denuncias Ha tenido Me acuerdo en su momento Bueno había sido Cancelado y todo Y fue declarado culpable Este Y sentenciado A 30 años de prisión ¿Eh? Por grudísimo Dos mujeres Brutal Brutal La verdad Bueno Las acusaciones Acá estamos viendo Supuestamente Tres mujeres Testificaron Que habían sido Agredidas sexualmente Por Masterson En su casa En Hollywood Entre el 2001 Y el 2003 Cuando él estaba En top de su fama Digamos porque Acaba de terminar O estaba Una banda Pero La senti show Masterson Fue declarado culpable Por violación De dos de ellas Supuestamente El testimonio De estas chicas Había sido Que el actor Los había drogado Antes de cometer Las agresiones Los cargos presentados Por la tercera Fueron declarados nulos Y los fiscales Dijeron que no planean Volver a juzgar el caso Así que bueno Nada Fue jugado por solamente Dos De esos tres Este Que más Que más Que más Bueno Acá estamos De la cancelación El movimiento Me too Bueno La verdad Este Brutal Un horror Un horror Encima es Cienciólogo También el chabón Ah bueno Si Estaba metido En la iglesia Sin teología O sea Tenía todas las fichas Papito Check 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 Hoy me enteré De un dato Curioso Sobre este flaco Que no tenía ni idea Me lo acercó Nuestro amigo mutuo Nicolás Busquiaso Que es que El pibe Que hacía The Francis En Malcolm In The Middle O sea El hermano mayor El mayor De los cuatro El que nunca estaba En la casa El que se mete En el ejército Claro Es el hermano menor De Danny Masterson Es igual Boludo Ahora que lo ves No lo podés dejar de ver De repente Sí 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 Total Christopher Masterson ¿No? Sí Christopher Masterson Me parece que se llama Si no me equivoco No tengo ni idea Pero sí Mirá vos boludo Bueno Ahí tenés El hermano Va a tener que visitar El hermano en la cárcel I cannot And see Claro Bueno Sí Estuvo ahí en el channel Que yo me acuerdo Que vino con Aston Kutcher Y presentó The Ranch Que bueno El chabón de la verdad En la temporada Porque salió en todos los casos A la luz Y a la mierda de Ranch Este Pero bueno Una noticia de mierda Pero bueno Por lo menos Le damos una Muy linda bienvenida Al pabellón Sí Ahí lo van a recibir Que dicen acá El casilla de Spike En Buffy Es el hermano mayor Ah mirá Jodeme Borudo En serio El Spice se llama James Masterson Seguro Nepotismo Ya te lo chequeo Para ver James Masters Se llama Y se la cortó Se la cortó Para que no la asocien Con el violeta Del hermano No Según Wikipedia No tiene No Es que eso de Spike Lo hizo de Piccolo En la película Dragon Ball Evolution Ah eso de Piccolo Dragon Ball Evolution Te acordás boludo Y eso sería como peor Todavía Eso Tendría que estar en cara Al mismo tiempo Si No Por la película Nomás Por la peli Nomás Bueno Bien Cerramos entonces series Así que nada Se saben Dejen sus comentarios Que opinan De El teller de Gen B Que opinan De este caso De Animasterson También por supuesto A lo mejor no dejen Comentarios de eso No digan nada Dejen comentarios También de las series De Disney Si la están esperando O no Bueno todo eso En la caja de comentarios Suscríbase Compartan Denle like Todo eso Y si quieren sumarse Al debate en vivo Pueden hacerlo En la plataforma morada Todos los jueves A las 22 horas Así que los esperamos Ahí Muchas gracias Bueno Vamos a Perdón ¿Dijiste algo Martín? No, no Ah Ah pues escuché Escuché algo por ahí Empezamos a escuchar algo Bueno ¿Tenemos alguna noticia De cómic? No, no Tranquilo Tenemos una Si querés Rapidita Dale Es más Es una queja Personal Hacia DC Comics Que sigue haciendo Todo mal Por supuesto Y ahora Están introduciendo Personajes En la continuidad Personajes nuevos De manera retroactiva De la manera menos creativa Posible ¿Por qué es la menos creativa Posible? Porque el recurso Está bueno Pero ya se fucking hizo Y se hizo un montón De veces Y la forma de hacerlo Es la siguiente Se está publicando Un cómic De la Sociedad De la Justicia de América Que para quien no sepa Es la versión de la Liga De la Justicia De los años 40 Si esos héroes siguen vivos Si esos héroes siguen más o menos activos Y vigorosos Y qué sé yo Pero algunos de ellos Nunca tuvieron ni sidekick Ni pibes Ni nada Y ahora de repente En la saga nueva Que se está publicando Se llama La nueva edad de oro Están descubriendo Que hubo muchos sidekicks Que algunos Son hijos de ellos Incluso Que fueron eliminados De la historia Y olvidados por todos Y ahora Pup Volvieron Y por ejemplo No sé Jay Garrick El Flash original Tengo un BRB Me voy a correr Ahí está El Flash original El Flash de los años 40 Que era notorio Por no haber tenido sidekick Se casó Pero no tuvieron hijos Porque nunca tuvieron hijos Y punto Con Joan Con su esposa De repente descubre Que sí Que había tenido una hija Llamada Judy Garrick Y se olvidó Esencialmente Un villano Muy buena manera De incluir personajes Sí, hermoso Un villano la capturó Y la sacó Del flujo normal Del tiempo Y de la historia Y todo el mundo Se olvidó de ella Y con ella Otros 10 sidekick Una poronga Boludo Ya se hizo antes Y lo peor De hacer esta historia Es cuando Vos metés de vuelta Al personaje Y el personaje Está fucked up Como por ejemplo Triunfo ¿Se acuerdan del triunfo? ¿Operación? No, no, no Triunfo Triunfo El personaje de ese Dije triunfo Porque era más fácil De entender De qué carajo Estaba hablando Pero bueno En una historia De Justice League of America Escrita por Grant Morrison Hace cualquier cantidad de años La Liga de la Justicia Descubre que Hay un miembro fundador De la Liga de la Justicia Del cual ellos se olvidaron Que se llama Triunfo Triunfo era bastante forrito Era un personaje Con poder Nivel Superman Y bueno, nada Se cruzaron con el villano equivocado Que se hinchó las pelotas Y lo borró de la historia Y todo el mundo Se olvidó que existía Entonces el chabón vuelve De que el mundo siguió Adelante con él Que nadie lo recuerda Que nadie le rinde homenaje Que nadie lo lloró Ni siquiera por un segundo Y se vuelve loco Y quiere romper todo ¿Entendés? Esa es la parte piona De la historia ¿Qué haces cuando volvés A un mundo que te olvidó? Y está fucked up en la cabeza Pero estos personajes Están metiendo Como no, bueno Tenías una hija Ay papá Ay hija Tengo psychic Ya está crecida No tengo que limpiar el culo Qué buena onda Y ya está listo Eso es todo Metiste un personaje nuevo De la forma menos creativa posible Bien por ti De ese cómics No le tuvo que pagar el colegio Si no lo notaba Estoy siendo sarcástico Pero bueno Está todo mal Está bueno Son personales Tienen que volver esos No, pará Acá están diciendo algo Pará Es interesante El Superboy Prime ¿Cómo es Superboy Prime? Ah, no, no Me está diciendo a mí, ¿no? En el chat Perdón Kilo Wogok Estaba diciendo algo No, apareció la mamá La mamá Gesso Le mandamos un saludo Miriam Terminó partido Van a Argentina Bien ahí 1 a 0 Ahí a vivir Messi No, bueno Sorpresa de nadie Este, bien Ah, lo del personaje Que digo No, me imaginé Que era para mí El comentario Por eso Lo de Superboy Prime Es distinto Superboy Prime Es un personaje Que fue creado Para Crisis en Tierras Infinitas En el momento que aparece Él no había tenido contacto Con el multiverso Tiene su primer contacto Con el multiverso El multiverso Es destruido Su universo incluido Y después Sí es como que no encaja En la historia Y él está con otro grupo De personajes olvidados Que 30 años después Arman mucho quilombo En Infinite Crisis Pero De él vimos La primera aparición El lector Tiene memoria De Superboy Prime Cuando Superboy Prime Vuelve Y el resto de los personajes No recuerdan Con Triunfo No, Triunfo Nunca había existido Fue inventado Para la historia Donde él vuelve enculado Porque todos se habían olvidado De él Lector incluido Esa parte La parte cachaca Ah, claro Yo tampoco tenía conciencia Cómo rompí la puerta Otra pared Che, Superboy Prime Si se casa con Amazon Queda como Superboy Amazon Prime Totalmente Sí Y con Amazon Prime ¿Sabés qué puedo hacer? Suscribirse Gracias a Amazon Con Twitch Claro que sí Cómo metió el chivo Me encantó Bueno Bien Algo más para hablar De cómics Entonces Esto es lo que tenemos No, eso es todo Le mandamos un saludo enorme A DC Comics Que en este momento Lo mejor que pueden hacer Es recontratar a Dandy Dio Porque así de mal están las cosas Y nada Dan, sorteo Chao Que vaya con su remera La que hablamos el otro día Bien Bueno Entonces Toda la noticia de cómics Fue Martín quejándose Y desde ese cómics Bueno Esto va a quedar como clip encima Si también Si también Dejen sus comentarios Suscríbanse Denle like Compartan Todo eso nos ayuda a crecer Y si quieren sumarse al debate Para ver a Martín enojado En vivo Pueden hacerlo Todos los jueves A las 22 horas Por la plataforma morada Así que los esperamos ahí Para que digan Martín Por favor calmate Tomate un clonacho o algo Así que los esperamos ahí Bien Tenemos Todavía nos queda gaming Nos quedan gaming Y bizarrándome Mirá que rápido que vamos Buenas noticias Bueno Tenemos bizarrándome Tenemos dos noticias Y un evento canónico especial Que va a suceder No me lo traje Apaga la cámara Y anda a buscar eso Porque No solamente vivimos de noticias Tenemos un evento Que hoy va a ser canónico Toma 5 Va a haber un antes y un después Y ahora se van a tener Guarden el print de pantalla ¿Eh? Yo que usted Voy a preparar el print de pantalla Pero bueno Arrancamos con las noticias Mientras Martín va a buscar eso Esperen que tengo que Yo no sé Estoy igual ¿Quién me puso? Se fue directamente A ver Dice acá La noticia dice Vamos a leerla como está acá Me da cagazo volar Avión pega la vuelta Por incontrolable caso De diarrea De un pasajero Bueno Acá encontré Acá encontré Acá encontré la noticia Se va Yo tengo todos los detalles De esto Bueno ¿Querés con vos entonces? Todos Es una muestra también No, no, no Porque me obsesioné con esto Dije No puede ser No puede ser Contá Entonces te sobra la palabra Contá la vos nomás Bien Un vuelo De una línea aérea Que no vamos a mencionar Porque no es sponsor Tuvo que volver A mitad de Como todas No hay más Porque Un pasajero Tuvo un incidente De diarrea En el cual Empezó Cito textual De lo que estoy leyendo En este preciso momento Empezó En su Asiento Y no lo pudo controlar Hasta que llegó al baño A lo cual fue Todo el avión Hasta el baño Todo el avión Pero aquí estaba en primera Y se fue a cagar En el baño De turista Al fondo Si primera No tiene baño propio No es primera ¿Por qué eso te digo? No llegó Estaba en turista A mitad de camino Y veo todo el camino En este preciso momento Nada No llegó Ah, ahí está el video Boludo Hay un video Que muestra El rastro de bosta En el pasillo Entre los asientos Es maravilloso Ay, ¿por qué los tienes Eso no es bosta? Eso es jugotán Hay un video Con las asafatas Poniéndole servilletas Como para decir Bueno chicos No está tan mal El capitán dijo ¿Servilletas? Sí Que pusieron servilletas ¿Para qué? Eso es hidrolavadora directo No es servilleta No, no, no No es hidrolavadora La aerolínea dijo Tuvimos que cambiar la alfombra Prende fuego el avión Sí, sí Aterrizá Tiene un balde nafta Y prende los huevos Sí, ya es jugado Hace otro Boeing 737 Qué importa No, chabón Las fotos y el video ¿Por qué estoy viendo esto? Estás en un entorno Presurizado No hay recambio de aire No Y tuvieron que aguantar Cuatro horas Hasta que aterricen Ay, Dios Te la regalo Está ahí Bueno, igual No estuvieron cuatro horas Oliendo de eso Porque el olfato Se cansa del mismo estímulo Y lo ignora En un momento Pero la de verdad Había pasado mal Por unos cuantos minutos Comiendo micropartículas De caca Y ya decís Dicen que el vuelo Iba de Atlanta A Barcelona Y ahí tenés Una Claro Están saliendo San Pablo Y dicen ¿Cuál es la próxima parada? Nueva Zelanda ¡No! Es que Ahí está el tema De la cuestión En la mitad del Atlántico El capitán dijo Tenemos un biohazard En el avión Doy la vuelta ¿Entendés? De manera que son 12 horas de vuelo Vas cuatro Y sí, boludo Pegás la vuelta Porque ¿Y qué vas a hacer, bro? Preguntarle a la gente Che, ¿se la bancan? No, claro Damas y caballeros Les habla su capitán Vamos a hacer un plebiscito aéreo Mediante el cual Ustedes van a tener que elegir Si se bancan Esto no la bosta Hasta Nueva Zelanda Por las próximas 12 horas O si invertimos cuatro horas En volver y limpiar Les la veo Muchas gracias Esto es una asociación De eventos desafortunada Porque si el chabón Ponele que vos Es como Bueno, estás en esa situación Y medio incontrolable Decís, bueno Me la juego A ver si es un pedo Y en realidad no Pero bueno De última Cagás todo el asiento Pero, o sea Es como Eligió La opción de levantarse Y empezar a caminar O tratar de llegar a un baño Y dobló la puesta Y dobló la puesta Yo escuché en la radio Que incluso el chabón Estaba vomitando Además de cagándose O sea Todo el combo completo Y se supo Que copió O donde Porque No, no, no Eso no Qué bajón Boludo, no Qué bajón Acá dice Nico Campa Los pasajeros Después jugando al piso Es lava Claro No bajarte No bajarte ese avión Yo camino por los asientos Te vas a la puta Que te parió Yo los pisos No Ani pone Dejás así el resto de viaje Boludo ¿Qué tal el vuelo? Una cagada Está muy bien No hubo Flavio Menquile ¿Por qué? Si tenía que estar Está activo el Flavio Menquile No sé Quería elevar una queja Oficial a la operación Tuvimos un suscriptor nuevo Que es Stichius Le mandamos un saludo muy grande Muchas gracias Y no hubo Flavio Menquile Qué raro Vamos a revisar El stream elements Pero debería estar Porque no se tocó nada Qué raro Acá no se tocó nada Habrá fallado el voto Bueno, bien La verdad que sí Una grande cagada Este vuelo Esperemos que La gente esté bien ¿No? El chabón esté bien también El nivel de deshidratación Que tienen esos flacos Después No, no tuvieron que conectar Una vía Sí, sí Olvídate No, no, no El video es increíble Es increíble ¿Está el video del chabón cagando? ¿O qué onda? No, no, no El video del pasillo cagado Ese, ese mismo tú dices El peor chemtrail De tu vida Bien Bueno, vamos a la siguiente noticia De Este De Bizarrandom Porque El gobierno de India El gobierno de India Cambiaría El nombre del país A Barat Lo cual hizo que Alex Canigia Hacía tendencia en Twitter Y esté muy contento Bueno, la cuestión es que Va a ser por un tiempo ¿No? Que va a pasar a llamarse Barat ¿Cómo? Un tiempo Sí, creo que por No es para siempre Me parece No Ah, qué tibios que son En serio El sábado y domingo 9 de septiembre Es mientras Mientras dura la comisión Se va a llamar Barat Nada más Dale Todos nos vamos a recontra acordar De decirte así Esos dos días Que a vos se te encantó el orto Suerte El 18 Pasará a llamarse Barat El 18 de septiembre Este Ahí va Mirá Estamos viendo acá El 18 de septiembre Che Y Turquía había cambiado de nombre Hace poco, ¿no? O estaban evaluando A Turquía Claro, sí Para que la traducción No sea pavo Claro Para que en Estados Unidos Dejen de decirle pavolandia Claro Es increíble que Esto haya convertido Alex Canigia En trending topic Boludo Yo diría A punto El chabón Le mandó a su salud Como Como que era su momento De brillar Hay un chabón Que en Twitter Le respondió Al tweet De la India ¿No? De la alerta mundial Que dice Ya llegamos a Barat No 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 A ver ya Muy bien Boludo Y el motivo Por el cual Quieren cambiarle el nombre A todo un país Por dos días No creo que sea valedero Pero no lo sabemos tampoco ¿No? Perdón Que pita el juicio ¿Puedo meter una parte histórica acá? Un poquito Un poco Un cacho de cultura Y sos el único que fue al país en cuestión Así que dale Bien El nombre India Que tienen Básicamente Se lo pusieron los británicos Porque son Indians ¿Entendés? Entonces Hay un partido Que es el partido Barat La Una cosa así Barat Raya Que está apuntando En contra de Los nombres Que son Canónicamente Históricos Por el tema De la opresión Etcétera Entonces Están buscando Cambiarse de nombre De India Que es un nombre Completamente colonialista Que le pusieron Porque tipo Son indios Y indios Era tipo Indios en Latinoamérica Indios en Norteamérica Indios allá Nosotros acá Un nombre Que los represente Que es el partido Barat El tema Es que es Barat Es tipo Claro Que en Latinoamérica Los tenemos a A Canija Es el partido Barat Igual Perdón Están en contra De tener un nombre Que es colonialista Imperialista Lo cual está perfecto Está perfecto Banco la noción En un país Donde el inglés Es un idioma oficial Claro ¿Por qué es un idioma Oficial del inglés Boludo? ¿Por qué te me sacas Que es un idioma oficial del inglés? No sé por qué Es un idioma oficial del inglés Pero cuánto hace Que no son Colonial británica Como 70 años Ya está No lo tenga más Como idioma oficial Boludo Sacalo ¿Entendés? Por lo menos Calentate a decir No, no es más Un idioma oficial Palabra dos Que se yo Porque no existe La palabra en hindi Para representar Ese concepto Sí, sí Está muy metido ¿Entendés? Está muy arraigado Está innecesariamente Arraigado El tema es Ellos se quieren Separar de El A ver Como hizo Turquía Que es tipo No quiero que nos llamen Pavo Ahora es Turquíe Y se marca Miren el nombre Está perfecto Y está Súper bien India Está buenísimo Es tipo No quiero tener un nombre Colonialista Listo ¿Cómo te llamas? Barat Alexan ¿Y qué así? Lo van a hacer Por un día igual No sé si van a Finalmente van a cambiar El nombre Para siempre Bueno, veremos Cómo le va con esto Pero acá hay Una imagen de Twitter Que está Alec Canigia Y dice La India entrando A la High Society ¿Eh? Alec Canigia No tiene donde Dormir Boludo La madre Lo está echando Del departamento Se deja hinchar Las pelotas ¿Estás conociendo Un programa en la tele Chabón? No Hace un montón Que ya no Tiene quilombos Con la familia Esos datos Lo sabés vos Me encanta Por eso Lo traigo a la mesa Es que no A mí me interesa No sabía Que no teníamos El programa Los dos Él y la hermana Están teniendo Quilombos Con la familia El padre Se está patinando Toda la plata De él Que me parece perfecto La hizo él Claro La hizo él Y la madre Están todos peleados Con todos Y lo había echado Del departamento ¿Te imaginas Alex Canigia Pasa a ser un barate ¿Verdad? Me cago de risa Boludo Tremendo Supuestamente Dicen que no tiene Nunca fueron Una familia Con plata O sea Fueron Una familia Que ostentaba Pero que En los papeles Claudio Paul La hizo La hizo en su momento Está bien Pero la hizo Hace cuantos años Y si Supuestamente Te bañó Con champagne Boludo Dale ¿Cuánto te duro La Estoy seguro Que los 90 Estaban cagados En plata Champagne Bueno Capaz que No sé Compró propiedades Compró Bitcoins No sé Mirá Yo lo que te voy a decir Es Si estás viviendo En Inglaterra En Italia En algún lugar De Europa O donde por dónde estaban Y de repente Te viniste por acá Amigo Pero creo que Él No sé si Claudio Canigia Se vino para acá Me parece que vinieron ellos Porque volvieron en personajes mediáticos Y pensaron que iban a ser más guita ¿Qué por ahí sí le hicieron? Más Ellos dos No sé ¿Cuál fue la última noticia? ¿Cuál fue la última noticia Que te entraste De Charlotte Canigia No, no, no Ahora no Pero cuando vinieron En su momento Que fueron súper mediáticos Vinieron para hacer plata Ahora hace como Cinco años Que no sabés nada Siete Que no sabés nada de ellos Pero Si vos tenés plata Posta en la televisión argentina No te pones a laburar Salvo que está por Hay casos muy específicos Como el caso de Mirta Ponele Que ya está recontra mil hecha Y labura porque se aburre en la casa No sé Pero después La tenés a Susana Boluda Susana está recontra mil puesta Y no tiene ganas Labura Bueno Pero Susana está grande Esto es de una joven Sí, además No, Mirta no, boludo Dirían a hacer fama, boludo Charlotte Canigia Que le aburre una canción O sea, no le fue En ese momento Un éxito Eh, boludo ¿Cómo es la canción? Champagne Así, ¿no? Charlotte Champagne Charlotte Champagne Yo me acuerdo que en ese momento Estaban en todos lados los chabones Todos los noticias Hablaban de ellos Todo Duró Uno o dos años Eso nada más El último éxito Que recuerdo De Charlotte Canigia Fue cuando Estaban ahí bailando Acá dice Que es verdad Es verdad La última noticia De Charlotte Canigia Fue que la citaron A declarar En el crimen Es verdad Es verdad, boludo Armando las piezas La historia De Charlotte Canigia No Claro Leo Bueno Bien Yo creo que Vinieron Primero para Buscando fama Les fue en un par de años Y después ya Se casó todo A ver Famosos eran Eso es indiscutible Famosos eran Lo que se discute En algún lugar Que yo he escuchado Que no Tenían la plata Que supuestamente Ellos mostraban Tener Eso es el Como que Lo mostraban En las redes Como que sí No sé qué Tengo un súper departamento Y después eran dos ambientes Que estaban todos apretados Entendés Ese tipo de cosas Por favor No digan Todo barato Todo barato Bueno bien Ya te pasaron las dos noticias De Isarandon Nos queda el evento canónico Que va a sentar las bases No me ponches a Miquile Ponchalo a Martín Porque Bueno No me ponches Ay pará Tudio mayor Martín ¿Qué vamos a hacer En el día de hoy? Bueno mira No sé cómo fue Que en el colegio De mi hijo Mi hijo incluido Descubrieron Unos alfajores Que son estos Paseño Que los hacen En José C. Paz Que aparentemente Están muy ricos Y ganaron Una competencia Nacional De alfajores Bueno está bien Tienen cierto renombre Los hacen En una En una casa familiar Es como un emprendimiento Así que bueno Nada Un saludo para ellos Ojalá les vaya muy bien Y cuando Samantha me dijo Que iba a ir hasta allá A comprar Dije Ah Tan buenos en segue Está yendo A esta fucking José C. Paz A comprarlo Sí ¿Sabés quién fue jurado En ese Mundial de alfajores Que se hizo acá O mundial No sé qué Torneo de alfajores No pero exijo Que me cuentes El invitado De winners El próximo invitado De winners Fue uno de los jurados Fue uno de los jurados Ah claro De ahí viene También el nombre Exactamente De twitter Este Mirá que grande Mirá que grande Bueno bien Pensé que ibas a decir Alguien más exótico Pero Este Bien Bueno pará Yo te digo Martín Que después Comerte ese Alfajor Ah perdón Claro sí Porque no conté La particularidad Porque Yo le dije Vas a ir a José Se pasa a comprar alfajores Están buenos Sí están re buenos Que yo Te traigo Bueno dale Me dice Bueno mirá Tienen el típico Chocolate con dulce de leche Tienen los de maicera Y dije nada Maicera no Pero no me gustan Y me dice Y tienen de Fernet Y yo dije ¿Qué? Vamos de vuelta con eso Sí tienen de Fernet Así que le dije ¿Sabés qué? Tráeme uno de Fernet Vamos a probar uno de Fernet A ver qué onda Así que en este Por las dudas No te subas un avión Después de comer eso No 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 Vamos a llegar a propulsión No quiero decir Así que nada Voy a probar acá en vivo Un alfajor de Fernet Porque yo tengo una historia Muy particular con el Fernet Que es que a mí el Fernet con coca Me gusta Pero el Fernet solo Es medio complicado Así que yo no sé Qué cantidad de Fernet Hay en esto Claro Aparte para No es un alfajor de Fernet Claro No es un alfajor de Fernet con coca Es un alfajor de Fernet No es un alfajor de Fernet con coca No es Fernet con la chabona Que ya viene preparado No, no, no Yo quiero imaginar Fernando Claro Fernandito ¿No era Fernandito? No, no Yo creo que era Sí ¿Qué le pasa? El chabona nunca lo probé Pero el Fernandito sí lo probé Yo el chabona lo vi una vez En un supermercado De Mar del Tuyú Y dije Wow Ya el nombre te hace y roces Boludo Fernet con la chabona Pega más Fernandito sí Está bien Claro Porque es alfajor de quemar Pega más Así que bueno Si ustedes me permiten Voy a probar alfajor de Fernet Por favor Y les voy a contar El grado de Fernet ¿No? Hace una fernalia Así como Usted Pero lo vas a comer como tinel Y te lo vas a meter Completa en la boca Ni en pedo Tan loco Vos no No vas a hacer Qué pilla que sos Pero bueno Ustedes mientras comenten cosas Vos que te acordás Vos que te acordás Jesús Este ¿Cuántos llegó a poner Satineli en la boca? ¿Te acordás? Y creo que tenía De dos o tres triples En su momento Mierda Opa Le gustó Amargo ¿Hay amargo? ¿Hay amargo o no hay amargo? Voy con la cabeza ¿Sí o no? Hay amargo Mirá Hay amargo Se siente Es una fama Se acerca Preguntan acá Mariela Se siente especialmente Al final El gusto A Fernet Pero está Está bien Está bueno el balance No es como que está repleto De Fernet Ni que no se siente para nada O que es apenas Un smidge Es como Como Viste esos bombones Que tenían licor Que viste tu abuela Abría la caja de bombones Y empezabas a comer Y dios que no sé Que tiene whisky Que no sé ¡Ah! Tiene whisky Bueno Pero más tranqui No tiene ese nivel Que lo mordés Y estalla el whisky Y decís Me quiero morir Porque tengo Diez años Este No, no, no Está bueno Está bien mezclado La verdad Logró un buen balance Me gustó Bien Aprobado Muy bien Bueno Aprobado Pero bueno Nada Sigue una rareza El alfajor De Fernet Aprobado por Martín Fernández No se va a subir un avión Por suerte Con todo Tengo flashback De Tinelli Jope Comiendo alfajores En video match ¿Viste? No, no Estamos inventando algo nuevo Nadie hizo esto en televisión antes Boludo, yo tengo un montón de cosas de Japón Que nunca comí Están en el cajón todavía Están en el cajón todavía Están en el cajón Están en la coma Boludo, ya está O acá Bueno El otro día vi en Instagram Que aparentemente Las 7up con leche Es riquísimo No, sos un hijo del mil Bueno Y ahora si quieren Mirá Si se portan bien Los del chat Y quieren Podemos ir a comprar un día Dulces mexicanos Y hacer una prueba acá Que son horribles todos Totín picante Petín con picante Boludo Compra azúcar Y es picante Maldita sea Si quieren Poder comprar un par Y hacemos algo acá Todos los días me despierto Y siguen siendo picantes Lo que pasa es que Boludo Vivís en México O sea, tipo Yo me imagino La cena donde está El azúcar impalpable Y el pimentón En la misma columna O sea No, boludo Es increíble El otro día compró Mi novia compró Una bolsita De un surtido así ¿No? Y no sé, boludo Menos los chicles Todo era picante Y este es picante Y mirá Así No lo probé Pero seguramente Y sí, boludo Era picante O sea, como que Pero boludo Y que vivan En temperaturas bajo cero Tanto picante Le va a tener que poner No sé, no sé Al contrario Es un calor de cagarse En México No hay motivo Por eso Igual no está asociado Con eso Porque en India También comentó Fucking picante Y hace calor Todos los años Igual sabés que acá Este es el verano Más Menos caluroso Que pasé En muchos años Te quiero decir Y porque Es un pecho frío ¿Pero en qué zona Te llevas en la heladera Puesta en el pecho? ¿Estás muy al norte? No, no Es en el centro De la Ciudad de México Pero está en la altura De la ciudad Entonces eso hace Que no sea tan Tan húmedo Todo Sí Estás en Ciudad de México ¿Es verdad lo de la polución? Que tipo Heavy light ahí Que está Tampulero No tanto Yo no lo siento tanto eso La verdad Capaz que en la zona En la que estoy yo No tanto Pero no se siente mucho Lo que sí Por ahí ahora ya no es así Pero hace años decían Que DF era No sé si la más contaminada O una de las más contaminadas Del planeta Creo que No, pero no Sabés que no lo siento tanto Sí siento la altura O sea, ahora me acostumbré Pero las primeras semanas Era como caminaba Y me agitaba Por caminar Y era como ¿Por qué pasa esto? Y como claro El aire es más fino Entonces respirás menos aire Y después Llueve muchísimo Porque es la capital Del smog del mundo No, no Pero no por el smog Por la altura Porque está a dos mil y pico De metros Sobre el nivel del mar La Ciudad de México Entonces se siente La diferencia De Buenos Aires Que está al nivel del mar Sentí la diferencia Y no Después llueve muchísimo Y ahora en septiembre Es considerado el mes De los terremotos Así que El mes de los terremotos Me mata que está Renormalizado Lo viste que El mes de septiembre No sé qué Y es en México Y está Ash Con un Onyx Usando Airquake Y está atacando a México Digamos Onyx Lo toma con humor Sí, lo toma con humor ya Pero los dos Los dos terremotos Más heavys De la historia de México En la misma semana En septiembre Así que Nada Bueno Es como la tormenta De Santa Rosa Pero ahí se te cae Todo el piso Bueno, claro Acá se te moja la ropa La tormenta de Santa Rosa Aparte de la tormenta De hecho yo el año pasado El año pasado El año pasado Estuve en septiembre Y sí, recuerdo que hubo un par Muy chiquitos Pero hubo un par Así que bueno Nada Va a ser Pero eres cuando Como va a ser mi edición Con los terremotos Short para YouTube En un terremoto Sí, de una Sacaban el reto de todo Boludo Estoy en modo empresario Cagaste Cerramos entonces Bizarrando Nos queda gaming Vamos a Si están viendo esto en YouTube Les recordamos Por supuesto Que dejen sus comentarios ahí Qué opinan del chabón Que le agarró diarrea En el avión Qué opinan de Barat Y Alex Canigia Todo eso en sus comentarios Por favor Suscríbanse Denle like Compartan Todo eso nos ayuda a crecer Y si quieren sumarse Al debate mío Pueden hacerlo todos los jueves A las 22 horas Por la plataforma Morada Así que los esperamos ahí Muchas gracias Bien, vamos con gaming Tenemos dos noticias Y ya enseguida Tenemos las reviews Del día de hoy La primera Es que Tenemos Nuevo contenido Para Bloodstein ¿Qué? Bloodstein Manchado de sangre Ritual of the night Va a tener Contenido Nuevo Contenido extra Anunciaron Que iban a No sé si no jueguen nada De esto Contame Martín Por favor Bueno Esto es el juego Que hizo Iga Koji Igarashi Que supo ser Durante muchos años En Konami El productor De la saga Castlevania Y al que le debemos Los Castlevania Que reformularon Todo el género Y de los que sale El metroidvania Y toda esta cosa Ganamos el symphony Of the night Para adelante Pero bueno Llegó un momento En el que no se entendió Igual de bien Con Konami Se fue a la mierda Y dijo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué Konami? Voy a hacer Mis propios Castlevania Y no se van a llamar Castlevania Se van a llamar Bloodstein Y van a tener rituales Y los rituales Van a ocurrir a la noche Y voy a hacerlo Con Kickstarter Y lo hizo Lo proyectó a dos años Y tardó como cinco años Y pico Pero lo hizo El juego Salió bastante Bastante bien Salió hace ya No sé Tres años creo El juego Creo que salió En 2020 No sé No antes Antes porque estaba En otra gestión yo Así que fue antes ¿Estás en otra gestión? ¿Cómo? ¿Cuéntanos un poco? No, no ¿Gestión Macri? ¿Gestión Cristina? ¿Qué? Sí, sí Por contrato No puedo contestar No me vas a hablar Porque se va a calentar Conmigo Y va a tener razón Basta Bueno, él se metió solo En esa Perdóname Se metió solo Yo no me llevó Mejor el tiempo así Muchachos Nadie le dijo nada ¿Para qué estuvieron Cuando salió el juego Boludo ahora? 2019 ¿Tiene que haber salido? 2019 Correcto Bueno, bien Entonces salió Hace ya Cuatro años Y es un juego Que siempre Cada tanto Tenemos un DLC O algo Metieron un modo De Boss Rush Metieron un personaje nuevo Con el que jugar Y así fueron sacando Cada tanto DLC Algunos gratis Otros no tanto Lo cual está bien Está bien Es lo que hacen todos Hoy por hoy Pero bueno Sacaron un video Hace nada Hace un día o dos Donde estaba Niganashi Y no sé si el director El productor de juegos ¿Qué carajo es? Pero salieron a Primero disculparse Porque son japoneses Y tipo Si no son canadienses Son japoneses Disculpan Todo el tiempo se disculpan Se van a disculparse Por no haber sacado Contenido más rápido Y se inclinaron así Y después dijeron Pero ahora sí Les traemos contenido A esta repiola Y van a sacar Una especie de modo Competitivo Entre dos personajes A la vez O sea Entre dos jugadores A la vez Como que tipo Tenés que completar Un nivel cerrado Con un boss Y uno gana Y el otro pierde O sea Es un tema de puntos O como carajo es Estaba todo en japonés Era medio difícil de entender La verdad Lo que estaba pasando Porque no explicaban Lo que estaba pasando En la pantalla Pero entendí Que era algo así Me está mirando Jesús Con cara de ¿Qué carajo Está hablando este hombre? Imagínate No, no Te estoy prestando atención Porque tengo que hacer Otra pregunta de Bloodstain Después que termines con esto Imagínate Estás en un nivel cerrado Tenés un boss Entonces vos tenés En lugar de una Miriam No tu vieja El personaje Tenés dos mamás Ahí Cada una controlada Por un jugador real Los dos dándole al boss Compitiendo por no sé Puntos O por qué carajo Bueno Ese es uno de los modos Nuevos de juego Y el otro modo de juego Que es el que a mí Me pareció más copado Es una especie de juego Dentro del juego Metajuego Que se llama Dominic's Curse La maldición de Dominic Dominic es un personaje Que está en el juego Que es un NPC Con el cual vos hablás Y la mina está Como un enviado De la iglesia Que te da ítems Y te intercambia cosas Y qué sé yo Pero como que se nota Que la chabona Es pova Que si quisiera Podría estar haciendo algo Un poquitito más útil Que atender un puto kiosco Así que en este juego Vos jugás con ella Y el juego Está armado Como un casaduña De los viejos Pero con gráficos Como los de Bloodstain O sea con gráficos Más tipo 3D 2.5D Una onda así Se juega Como un Castlevania clásico Plataformero Pero con poderes copados Con animaciones copadas Y qué sé yo Y aparentemente Está basado En Castlevania 2 En Simon's Quest El famoso Barra infame RPG de Castlevania En el cual Vos estás muy tranquilo Más infame que otra cosa Más infame que otra cosa Pero en el que vos Estás ahí muy tranquilo Con Simon Benmont Que está recontra Maldito Simon Benmont Y vas ahí Matando esqueletitos Y de repente La acción se para Y durante 15 segundos Más o menos Te aparecía el texto Que decía Qué noche horrible Para tener una maldición Y después Se iba cambiando El escenario Se hacía de noche Y cambiaba la música Y todos los monstruos Se bancaban el doble de golpes Y te hacían el doble de daño Y mientras era de noche Todo era una mierda Básicamente Tenías que esperar Que salga de día de vuelta Para no morirte Cada vez que un mucho Te miraba feo Tiene una mecánica similar a eso Pero que no tarda tanto Porque una de las grandes puteadas Era la transición de día y noche Era eterna No terminaba más Y nunca sabías Cuándo iba a venir Aparte Así que sí Están homenajeando eso Y bueno Lo peor es que es un juego Que fue hecho con Kickstarter Y que al día de hoy Cuatro años después El chabón sigue sacando Contenido para el juego Sigue sacando spin-offs Ya hay dos spin-offs Uno que salió antes Y otro que salió después Que están muy peoras también Así que bien por Higa Bien por Bloodstain Y Bankenlos Que está muy lindo Bien Muy bueno ¿Vos sabés qué relación tiene La gente de Bloodstain Con la gente de Blasphemous? ¿O no tenés ni idea? ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo empecé a jugar Cuando retomé el Blasphemous El 1 Ya es una parte Está muy bueno Pero yo llegué a una parte Que me aparece un personaje random Y veo un tatuaje Que me hace acordar a alguien Digo Para ese tatuaje Claro Te empiezan a mostrar Un paneo de una mina Con el tatuaje Con las rosas Y la Miriam Miriam de Bloodstain No tu mamá No, no, no Ah, pero sí tu mamá O una sola No, ya está Listo Ya, no necesito más Está esta mina Y te hace como un mini quest Que vos tenés que hacer Con el chabón de Blasphemous Como un time trial De llegar de punto A a punto B Saltando pinches Que se yo Nunca lo completé Porque son 5 Y cada vez se pone más picante Y los controles de Blasphemous 1 Son medio una verga Pero esto Esto era en Blasphemous Yo sé que hicieron una colaboración Que Sí, sí, en Blasphemous Y no sé qué pasa En Blasphemous No en Blasphemous No, no, no En Blasphemous Y aparece Miriam Y te dice No, estoy Vengo de otro mundo No sé qué Ayúdame a reparar el portal Y me llamó la atención Digo, pero qué raro La colaboración esta Te digo Hay un DLC Que hicieron en colaboración Llamado Strife and Ruin Que es justamente Esto que estás contando vos Ah, ok Que es para Blasphemous Que incluye Como que Son los dos indies Son los dos metro y veña Y dijeron Bueno, hagamos una colaboración Y esa expansión Digamos, ¿no? No, pero relacionados No están Porque el Blasphemous Lo hizo WayForward Que es japonesa Con ida supervisando Por supuesto Y el Blasphemous Es un juego español Está hecho por un estudio Que se llama Game Kitchen Y acá Annie High También nos confirmaba Que sí Que habían hecho Una colaboración Que era esta DLC Que yo no me acordaba Para cuál de los dos juegos era Pero sabía que se habían cruzado En algún momento Ni siquiera el Parish Era ese mismo Así que No, no No, no, no Relacionado No están Se ve que Dijeron Que me llamó la intención ¿Qué más tenés a ver? Estoy viendo acá Está muy bien Está muy bien Esas colaboraciones Bueno Muy bien Cerramos entonces esta noticia Y vamos a la última De gaming Porque Esto también podría haber entrado En Pizarrandon Tranquilamente Condenan a youtuber japonés Por subir videos Con spoilers De juegos de anime Y Ustedes dirán Bueno Era un niño Que por ahí no conocía Las leyes No Tenía 52 años La persona El youtuber japonés Este Este Llamado Estoy viendo por acá El nombre Shinobu Yoshida Tenía 52 años Y Este Subió contenido Que Espoileaba Y obviamente Infligía copyright Pero zarpado De Juegos Y anime De juegos Principalmente de los videojuegos Staingate Metabolic Embrance Y del anime Spy Family ¿No? Y el anime Del videojuego Staingate También Este Subía contenido Y Espoileaba Y aparte También Este Infligía de ley Entonces bueno ¿Qué pasó? ¿No tenía acceso A cosas que no habían salido O cómo era la movida? Entiendo que Que no Que estaba como Resubiendo contenido De Staingate Es viejísima Hace un montón de tiempo Este Pero Bueno Nada No sé cómo es en Japón eso Porque vos por ejemplo Si jugás un juego viejo Y propones No es considerado spoiler Me parece ¿No? No Se supone que no ¿Cuánto tiempo Consideras spoiler? Claro Yo hoy te spoileré Una película vos No pero ni siquiera Porque vos podés subir Un gameplay Por ejemplo Sí La puta que te parió Vos podés subir Un gameplay De Starfield Que salió Antes de ayer Para todo el mundo Y está todo bien Para Occidente Digo No sé cómo funciona Eso en Japón Por eso Pero la cuestión es que El chabón fue Y se le impuso Se le impuso Una sentencia De dos años De cárcel Con una condena Suspendida De cinco años Es decir Que no va a ir a prisión Siempre que No se mande Ninguna cagada En esos cinco años Y cumpla con Algunos requisitos Como pagar una multa De un millón de yenes ¿No? Que son aproximadamente 6.800 dólares Por spoilear Cosas viejas Por spoilear Cosas viejas Y bueno Bueno Spy Family creo que No no Pará pará Spy Family no es viejo Me parece ¿No? Es de Si así es el anime Ya una temporada Que ya terminó Terminó Ah un año Caducó boludo No sé si un año Pero un par de meses Caducó Si vos te spoileaste El chabón te spoileó Instagram hace seis meses Si te interesa Yo creo que el principal Dedito que lo habrán juzgado Es el derecho de autor ¿No? Y aparte lo habrán dicho Bueno aparte spoileaste Pero bueno Bueno ¿Quién fue el sorete Que denunció eso? No no está claro No está claro ¿Quién lo denunció? ¿Quién lo denunció? Dice acá A ver En mayo del 2023 Las autoridades niponas Arrestaron al hombre De 52 años de edad Después de que subió Una serie de videos Del juego Stengate Así como resúmenes editados De los animes Spy Family Y Stengate Se le acusó De infringir las leyes De derechos de autor Debido a que monetizó El material que compartió ¿Es eso boludo? Por el que lo metiste De monetizar el video Pero porque monetizó ¿A qué puta boludo es en cana? Ahí está Porque monetizó Claro boludo Por eso digo No sé cómo funciona De vuelta De vuelta No sé cómo funciona De veces en Japón No es por spoilear Es porque monetizaste algo De mi puta IP No, no Lo de spoilear Según esto Lo de spoilear Lo incluyeron en el juicio Como algo malo también Moralmente mal Pero no No fue Digamos La 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 sentencia Y encima estaba mal vestido Claro Y encima Combinaba marrón con azul Hijo de mil puta En cana Este Bueno Este No, no Pero La sentencia fue exclusivamente Porque el chabón dijo encima Confesó que sabía Que lo que hacía era ilegal Bueno, pelotudo Ah, bueno Pero Yo no sé cuál es más pelotudo Si YouTube Japan Por meter en cana a gente En lugar de desmonetizarle Los videos Son muy honestos Sí, sí Soy ilegal Soy ilegal Pero bueno La cuestión es que No sé No sé cómo funcionan las leyes En Japón Pero bueno Claramente no podés hacer eso Este Bueno Nintendo no es el que te levanta Cualquier cosa que vos subas De ellos No, pero Nintendo Es de gorras Bueno, boludo No, no Los que agarraron De flanco no Eran recopados Man Estos son recopados No, boludo Pero Nintendo Ha metido en cana gente Que hizo juegos buenos Con IP Que ellos habían dejado Re muertes Eso Eso Nintendo ha levantado De cosas contra speedrunners Boludo Están locos Jesús Hay una historia Y tengo las imágenes Si quieren Y después las muestro De un pibe Que como No le podía comprar La Super Nintendo O la Nintendo A su hijo Y el hijo Quiera jugar al Mario Le hizo un cartón El Super Mario Para que juegue Y le cayó Un Season De Nintendo Chabón Que miserable Que son Que chino rata Es como que Papá Noel Te demande Por jugar con un chiche Y que no sea Navidad Es una cosa bizarra Tal cual Tal cual Durísimo Nos quedan 15 minutos Cerramos entonces Gaming Dejen ahí sus comentarios Si están viendo eso en Youtube De Que opinan del nuevo contenido Que se viene de Plotstein Y de El Youtube Este es japonés Si ustedes No hubiesen jugado igual O piensan que hizo algo malo Dejen todos sus comentarios Compartan Denle like Suscríbanse Y que nos sirve todo Para seguir creciendo Y si quieren sumarse al debate Por supuesto Pueden hacerlo A través De la plataforma morada Todos los jueves A las 22 horas Así que los esperamos ahí Muchas gracias Bien Bueno Nos quedan las reviews Tenemos ahí Vamos a Vamos a arrancar con Starfield Porque Tenemos un audio Al que vamos a A pasar A ver que dice Para que vea que Por más que A veces nos puteamos En Discord ¿Eh? Creo que lo que es ¿Lo tenías listo Chile? Lo tengo acá Lo tengo súper listo Avisas Bien Mandale Mandale Cuando tenga Ya está Listo Sale Hijo de puta Hijo de puta No 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 Estuvo bien Estuvo bien Nos cago Nos cago Nos cago Nos cago Nos recralló Boludo Sabes lo que se está riendo Ese pibe en la casa ahora ¿No? Sabes que Nunca más pasamos un audio De escuchos Pero no Hay que decir una cosa La preproducción Perdimos ante el mejor Perdimos ante el mejor Perdimos ante el mejor Perdimos ante el mejor Ya nos desmonetizan el video Todo Buenísimo No no Vos te quiero decir Estuvo muy bien Yo hubiese hecho lo mismo Bueno Te ves por tu culpa Estichus Un campeón Vamos a ir en cana Como el japonés este Estichus Dale Bueno Ahora voy a tener que muter esta porción del video A la concha de tu hermana Estichus Bueno arrancamos con Starfield entonces Momento de review Ahora sí Vamos a hablar del nuevo juego de Bethesda Que se lanzó para todo el mundo Porque hubo un prelanzamiento Para la gente que pagó un poquito más Se lanzó el día Si no me equivoco Miércoles Ayer Seis Seis Correcto Kile ya lo estaba jugando Porque Kile bueno Pagó todo Como el premium ¿No? Sí Cinco días Cinco días antes lo pagué Ahí va Kile pagó cinco días antes Y ya lo empezó a jugar ayer Estoy jugando en la Xbox Y bueno Vamos a arrancar un poquito Con las sensaciones Creo que en algunas cosas Con Kile coincidimos En otras no tanto Así que Vos creo que Kile Tenés mucho más para decir Porque jugaste más Así que arranco yo Que va a ser más cortito lo mío Dale Yo jugué solamente cuatro horas No, no Tampoco lo jugué tanto Pero quiero dar las primeras impresiones De lo que me está pareciendo el juego La realidad es que es un juego de Bethesda Con todo lo bueno y lo malo Que eso conlleva Voy a aclarar esto Para la gente que ya me va a atacar y todo No es un mal juego Me parece que Yo lo estoy disfrutando Me parece que lograron mejorar Este No, no Jugué más de tutorial Hice las primeras misiones Volé con la nave Acá hice juego de tutorial No, no, no Hice bastantes cosas Me faltan un montón de cosas Por supuesto Facciones ¿Cuántos planetas fuiste? ¿Cuántos planetas visitaste, loco? Cuatro Cuatro planetas ¿Cuántos planetas ganaste? Bien La cuestión es que Son primeras impresiones lo mío No es una review completa Porque capaz que después cambia completamente Y se vuelve más choto o mejor La cuestión es que Me está gustando el juego Pero Sí es verdad Que tiene muchas fallas No es un 10 Ni de cerca No es la revolución que prometieron O que quisieron vender No es una decisión después No Es un buen juego Es un juego de Bethesda Con lo que eso incluye Venimos del último juego Single player de Bethesda Fue Producido, ¿no? O sea, no desarrollado por Bethesda No solamente publicado Fue Fallout 4 Y tiene muchos vicios De los juegos de Bethesda Esto es Un inventario Repeto de pelotudeces Puedes agarrar cualquier pelotudez Que te encuentras Como desde una carpeta Un folio para una hoja Hasta Cosas importantes Y a veces por venir Se agarrás todas las pelotudeces Que están ahí Mejoraron el inventario O sea, el de Fallout 4 Era un desastre total Este está bastante mejorado Lo tenés dividido Por grupos ¿No? De elementos El combate está un poco más pulido Que el de Fallout 4 El diálogo es igual de pedorro Las conversaciones son igual Un poquito mejor Que Fallout 4 Pero no tanta buena Como la Fallout 3 Tenés más opciones Que Fallout 4 Pero no tenés Tantas como en Fallout 3 La parte de la nave Es espectacular Volver por el espacio Es increíble La customización de la nave Es increíble Armar tu propia crew Tu tripulación Está increíble Eso está buenísimo La verdad que eso Eso está genial Es un juego que me está divirtiendo Hasta ahora Pero sí Tiene muchos fallos Hay planetas que están desiertos Completamente O que tienen Un planeta gigante Que tiene cuatro personas O sea Entiendo que Es tan ambicioso Que no podés Hacer 200 planetas Con millones de personas En cada planeta Pero Y después tiene cosas Vicios de Bethesda Que vienen desde Skyrim Y que nunca solucionan Por ejemplo Que a mí no me gustan Entiendo que por ahí Al fan de Bethesda Sí le gusta Que es Estás haciendo una misión ¿No? Y tenés un Al principio No sé si después se va Pero al principio de la historia Tenés un NPC Que te acompaña Que es un robotito Y entonces te acompaña A todos lados Vos estás haciendo una misión El robot Está programado para hablar Te habla arriba Pero en el medio Vos caminando Haciendo una misión esa Pasás por otro lado Habla otro NPC Que tapa al robot No entendés lo que es el robot No entendés lo que es el NPC Y se activa otra misión De la nada O sea Como que Y eso me saca a mí De la inmersión del juego Porque es Unreal Engine 5 Y es del año del culo Boludo Es una cagada eso Sí, sí Pero me parece que eso es más de Bueno, debe ser por el motor también Pero La inteligencia artificial Como que le falta un poco De una buena vuelta de tuerca Para mí Para decir Sí, sí Posicioning del PJ Exacto Porque estoy haciendo una misión Y me habla otro chabón Y me habla el robot al mismo tiempo Y no entiendo Qué hay que hacer Y me aparece la misión Marcada en el mapa O sea Como que Hay muchas cosas Que a mí me sacan del juego Y que no es mi estilo Y no me gusta Pero Pero la verdad es que Me parece que No es un mal juego De vuelta a Diego Me parece que es un juego En vez de un 10 Es un 7 Lo estoy disfrutando hasta ahora El combate está dentro de todo bueno Tiene un par de errores Bastantes errores Y ni en pedo Es un 10 Como lo vienen diciendo Ni la revolución que había prometido Pero es un buen juego Es un buen juego Fue ambicioso De vuelta Digo Para mí le pusieron mucho trabajo A la parte del espacio Cuando vas en la nave Eso es increíble Pero todo lo demás A los NPC y todo Tienen los vicios famosos De De Bethesda De Bethesda Sí Que a mí no me copan Que Fallu 4 los tenía Y siento que Con Fallout 3 Y Fallout New Vegas Sentaron unos estándares Que nunca van a alcanzar Para mí son los mejores juegos Que tiene Bethesda De esos Y el 3 es icónico El New Vegas es Es espectacular Tope de gama Para mí es el mejor El mejor de todos los Fallout Algo piola que hicieron Que yo critiqué en el 4 Que acá lo arreglaron Es que la main quest No tiene sentido de urgencia No, porque es un juego Donde vos De golpe te decís Che, me voy a poner a cosechar A, no sé Hierro acá Y estás Dos horas a cosechar de hierro Y te vas a hacer otra misión Es un juego para perderte Exacto Es un juego para perderte Y en el Fallout 4 Tenías La misión principal Era de recuperar a tu hijo Es como Para, para Que en vez de recuperar a mi hijo Me voy a tomar una birra acá Tranquilo Esperá Como que Voy a armar un settlement Acá Es verdad New Vegas No está desarrollado por ello Está publicado por ello Nada más Pero bueno De la saga Fallout Para mí es el mejor juego Bueno Y claro Y lo que tiene Esta es una misión Main quest Es como Sos un explorador más Pasa algo Que te incentiva A decir A explorar Pero A tu tiempo Entonces está bueno eso Me parece que le da como Un sentido Importante a la exploración Que en el Fallout 4 No tenía sentido Porque tenés que rescatar A tu puto hijo Y Te le pones a jugar Un juego de cartas Entonces como Que no tiene sentido Así que nada Eso Eso en principio Para mí es un buen juego Lo estoy disfrutando hasta ahora No es la maravilla Que nos quisieron vender Por supuesto Pero es un buen juego Y creo que Desde que Single player Me parece que Desde Es mejor que Fallout 4 Y está al nivel Para mí de Skyrim Así que Lo banco ¿Qué le echamos a vos? Mirá Yo voy a traer Un par de cosas Pura y exclusivamente técnicas La primera Es que Te lo venden como Una sci-fi adventure Skyrim En el espacio Y la parte del espacio Es muy chota Es Está bien No están mal Los combates en la nave Se ven bonitos Porque tu nave Vola Como vos querés Y se ve Como vos querés Cuando vos disparás Está buenísimo Pero Básicamente El juego O sea No tiene alma En el sentido De que Todas las quests son Andá a tal planeta Y podés hacer Fast travel Entonces no tenés que viajar A tal planeta Entonces básicamente Abrir el mapa Haces click Viajas a tal planeta Ni siquiera tenés una Una actividad De que vos tenés que aterrizar En el planeta Para bajar de la nave Es tipo Haces un click Y Aterriza tu nave Eso es medio choto Te digo Es muy choto Es muy choto Lo va a terminar Más que nada Porque a mí Si tengo una nave espacial Y la puedo meter En la atmósfera Me gustaría poder hacer eso Tirarlo Es que creo que Lo que Como dice Kille Lo que la mayoría criticó Fue eso Que Los aterrizajes No se ven O sea Hay una animación Lo de Fast Travel A mí no me parece mal Porque si hay algo Que yo le voy a aceptar Si está intentando Hacer algo de sci-fi Más o menos realista Es El día es que por el espacio Eso se embole chicos No hay nada No hay una mierda Son muchas Muchas horas Muchas horas De estrella moviéndose Muy rápido Pero me parece que El Fast Travel Uno lo elige usar Si lo quiere usar Está la opción Si no puede hacer todo Vos en el Por ejemplo En el Red Dead Redemption 2 Podés hacer todo el tramo caballo O te podés tomar el tren Y llega más rápido Vos elegías cómo hacerlo Acá El aterrizaje del planeta No lo podés hacer O sea Como dice Kile Tocás un botón Y ves la animación Que baja Seba Justo mencionaste algo Que a mí me parte Al medio Que es lo del tren Hay una de las ciudades Pasado el tutorial Cuando recién empezás Que vos tenés En el mapa Un Fast Travel A otra locación O tenés Ir Cruzarte Toda la ciudad Al tren Donde decís Listo brudo Me subo al tren Y veo la ciudad Y cómo se mueve No Te comiste Una cinemática De dos segundos De como el tren Que siempre está ahí Porque nunca se mueve Hablas de New Atlantis ¿No? Sí Se abre la puerta Te metés al tren Se cierra la puerta Loading Apareciste en el otro lado Y es lo mismo Es lo mismo que el Fast Travel Pero caminé Es lo mismo que Spiderman Cuando viajaba en Subte En el de Sony Viste que te lo veías En el Subte así Como Bueno pero vos siendo Spiderman No te vas al Subte A ver el Subte Boludo ¿Qué vas a ver? Digo era una escena Más de loading Siendo Spiderman No viajaba en Subte Punto Vos como una persona Mucho más objetiva A mi criterio De un punto de vista Más artístico Tiraste un par de las cosas Positivas Yo voy a tirar un par de las Negativas del sistema La otra es Es un juego Que está diseñado Para correr Tanto en Xbox Eventualmente en Playstation Y en PC Ok A lo cual Es el escalón O sea Es el eslabón más débil Entonces la Xbox Es la vara En PC Yo lo jugué Y las ciudades Están vacías Gente O sea Vos te imaginas Un futuro O sea Super sci-fi Hiper futurista Con ciudades hype Con millones de personas No Si ves 20 personas En una ciudad Mucho El universo Está completamente Vacío Es Aburrido Vos bajás a una ciudad Y de repente ves 8 personas 3 te dan una quest Dale man Mostrame un mundo Donde la humanidad Floreció ¿Entendés? Donde hay una bocha De gente O sea Andá en Microcentro Andá Cabildo Andá Belgrano Andá Palermo En cualquier momento Del día Vas a encontrar Mucha más gente De la que encontrás En cualquiera de las ciudades Más heavy Del juego Es tremendo Eso es algo que Me rompió Particularmente Las bolas Otra cosa Que me rompió Mucho Las bolas Es el tema De más adelante En el juego Algo que Yo lo llamo El skill wall Vos tenés Los perks En el juego Que tenés que ponerte Determinados puntitos En determinadas cosas Como por ejemplo Lock pick Es una de esas Que es Para poder No sé Romper cerraduras Si no te pusiste Ningún punto En lock pick No hay cerradura Que puedas abrir No importa Si la puerta Está mal cerrada Y la podés Empujar con el hombro No importa No la vas a poder abrir ¿Está bien? Jolla Perdí Si no tenés lock pick No sabés usar cerraduras Normalmente No, no, no No tenés idea No tenés idea Si no se abre Una puerta Si no se abre Con el hombro Ya está Listo Eso es de los vicios Que te digo Eso también pasaba En Fallout 4 Por ejemplo Si vos te quedabas Sin lock pick Para abrir algo No podías abrir la puerta Qué goma En Kingdoms of Amalur Vos tenías una mecánica Que era Podrías tratar de forzar La cerradura O abrirla con un lock pick Bueno Y ahí es lo que Y ahí es lo que Toda la gente está diciendo Que es como El Baldur Gate Les cagó Los juegos a futuro Porque es Cómo no me hace Una alternativa A abrir la puerta ¿Por qué no lo puedo pegar? ¿O por qué no lo puedo Tener un hechizo? ¿O por qué no puedo Tener una fireball Y reventar Toda la pared De la verga? Claro Esas limitaciones propias Es un chabón parado En el medio Y no podés pasar por acá Hasta que completes mi quest ¿Por qué no puedo Travesar de lado a lado Con la espada Y correr el cadáver Y caminar? Mató un demonio Hace 20 minutos Correte porque te mato Claro Pero bueno Son las limitaciones Que ponen Cuando no saben Cómo balancear La progresión del personaje En The Witcher Por ejemplo Pasaba eso también En The Witcher Peleás con un dragón gigante Que era nivel 15 Y decías Acá puedo meterme Y te ibas al pueblo Al lado Que no podías ir Porque era nivel 30 Y un enano de mierda Te caga palo Entonces es como que Son esas cosas Que no saben Cómo balancear Me parece Y me parece que Mi queja más Top offender Y no estoy viendo el chat Porque estoy hablando Con ustedes Es el tema de Te lo venden Como un juego O sea Tohubber te lo venden Como Skyrim En el espacio Donde Skyrim Era un entorno Súper orgánico Donde cada pueblo Que llegabas Tenía su cultura Y era todo diferente Y de repente Y de repente Ibas a otro lugar Y todos tenían Su forma de pensar Y era diferente Este universo Es todo igual Son todos iguales Chicos Es todo O sea No innovamos En absolutamente nada Y no me estoy No me estoy metiendo En la cosa Wow Con pronombres Me chupa un huevo eso Es el universo No varía Es básicamente Nosotros Ahora Pero con nada No modificó En absolutamente nada La civilización ¿No hay aliens? Sí Hay Los hay Sí Los hay Pero ¿Son todos iguales? ¿O varían de planeta a planeta? Hay O sea Todos varían de planeta a planeta Obviamente El tema es que No hay un racismo intrínseco Contra los senos Por ejemplo O no hay una Modalidad De pensar De que son Malos Porque son malos O son malos Porque nacieron así Etcétera Es como que Todo es muy neutral Listo Hasta ahí llega Mi 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 Review Porque esa parte Me rompe a mí Particularmente las bolas Después pregúntenme Por privado Si quiere que les elabore más Pero Vamos al Top offender Para mí Creo que es lo peor Que tiene Starfield Hasta ahora Que te lo vendieron Como un juego de exploración Con paredes invisibles Vos te bajás En un planeta En la nave Que no podés estacionar Hermoso Y empezás a caminar Y de repente Te fumaste Una pared invisible Porque si querés Ir a otra parte Del mapa Hacés Fast Travel No pues Hay áreas limitadas De exploración No te puedo creer Si, si, si Todas las ciudades En el mismo planeta En el mismo planeta Vos tenés Lugares para explorar Que no están interconectados Por lugares para explorar Debes No Debes ir de acá 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 Fast Travel Fast Travel Ahora Cuando Kille Habló de estacionar La nave Perdón Me imaginé a Kille Dejando la nave En el espacio Y aparece un flaco Con traje de astronauta Y un repasador Se lo cuido jefe El trapito espacial Acá Acá Me está diciendo Jugamos dos juegos Distintos Yo creo que A ver A mí eso que dice Kille Me pasó en algunos planetas En otros no Debo admitir Estaban conectados Todas las zonas En planetas más chicos Tal vez Y acá pregunta ¿Qué onda la side quest? Ponga Mira Esto es muy BTS También ¿No? Tenés algunas Que están muy buenas Como ir Meterte ahí Infrirte en una logia Desbaratar una logia Hacer Que están buenísimas Otras como Por ejemplo Que me tocó una amiga Hacer ayer Buscarle tres juegos Que se hacían ruidito A un científico Era eso nada Lo tenés desde esos niveles Desde side quest Que están muy buenas Hasta unas que son Una revenda cagada Depende mucho Cuál te toque Y más al principio De los juegos Como estoy yo Deben ser más chotas Imagino Después se podrán más buenas Pero lo mismo Que le pasaba a Fallout 4 Tenías una misión Que era buscar No sé Un reloj En la casa de una vieja Y después tenías otra Que era desbaratar Toda una logia O una secta Que estaba buenísima Este Pero bueno Eso es muy Muy Bethesda No es solamente Bethesda Igual eso Bueno Pero es algo Que lo puedo decir El quest choto Boludo El ayudarme a juntar Los huevos O conseguir Un tres gallinas El fetch Tomás este ítem Me llevás a celo Al NPC número 25 Bueno Una sola cosa Para cerrar Tengo un excelente Procesador Tengo una cantidad Voxene de memoria Tengo una 3080 Ti Y aún así Me levantó temperatura Porque el juego Está pésimamente Optimizado Supuestamente Como estos Howard Dijo Que si te andas mal En PC Comprate una mejor PC Ah es un crack Me estás perdiendo Algo así dijo Nos trató Nos trató de barats Si sos pobre No rompo el juego Te dijo más o menos Bueno Bien Ahí está la review Como Kille Bueno tiene más horas De jugadas que yo Yo lo estoy arrancando De vuelta Insisto en esto No es un mal juego Para mí No es un mal juego Si está lejos De lo que Yo recuerdo escuchar A todos los Howard Decir Y prometer Este Y no es un juego de 10 Es un juego de 7 7.50 Si querés Que Hay que ver cuánto me divierte Porque llevo recién 4 horas Por ahí a las 10 me aburrí O por ahí quiero jugar 60 horas más No sé Pero bueno Bien Cerramos la review De Starfield Entonces En mi caso Fueron primeras impresiones Este Y Vamos con vos Martín Este Tenemos una review De The Wheel of Time La temporada 2 ¿No? Así es Vi el primer capítulo De La temporada 2 De The Wheel of Time Y Esto es muy loco Porque bueno Vieron que yo Con El Señor de los Anillos Soy bastante termo Me sé todo Y tipo Me enojo Y bla 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 No tengo ni idea De The Wheel of Time Pero nada Nada No tengo idea Más que Tipo Samantha leyó un par de los libros Creo que lo va por el cuarto Y me dice Esto está mal Esto está mal Esto está mal Y todo eso En la serie está mal Y yo le digo Ajá Ajá Bienvenido Tengo que hablar con Sammy ¿Eh? Tengo que hablar con Sammy Tenés que hablar con Sammy A mí me contó Un montón de cosas Que está mal en la serie O sea Yo hablo desde La ignorancia Yo vi el primero Y la mitad del segundo Lo único que No terminé de entender Es por qué tardaron tanto Porque Yo las estaba viendo Y no me acordaba Ni la mitad de los personajes ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban? ¿Por qué estaban ahí? Yo me acordaba de los personajes Pero tenía el mismo problema Que vos Que era Por ejemplo No sé Cuando te muestran A Perrin Al negro que Se comunica con los lobos Perrin Se comunica con los lobos Muy bien Dios mío Yo no fui Pero parece Estaba ahí Con unos chabones Así como Re grandotes Como grupo de guerreros Yendo por el bosque O tal fulano Re cagó Digo ¿Quién era? Andaba por ahí Con unos hippies sucios Antiviolencia ¿Quién es toda esta gente? Y no resulta Que estuvieron En una batalla Todos juntos Y que casi la comen Y que un flaco Los traicionó Es como El primer capítulo Me parece que es Un poquitito consciente De lo mucho Que se hicieron Las gampas De la primera Segunda temporada En Amazon Y te va haciendo Como un pequeño recap De ¿Te acordaste Del capítulo anterior Cuando pasó otra cosa? Sí Qué guajón Le dice a otro personaje ¿Viste? Y otras cosas No tiene explicación Por ejemplo Arranca la serie Y Moraine No tiene poderes No me acuerdo De Moraine Quedándose sin poderes Yo te juro No me puedo acordar De Moraine Y había pasado 30 segundos De ver el previo Lee Claro Aparentemente pasó En los últimos Dos segundos De la serie El protagonista No aparece En todo el capítulo Hasta Creo que El instante final Del capítulo Tipo Rand El protagonista Ni pinta ahí Las dos pibas Que le están pasando Como el culo En el colegio De las Aes Sedai Lo primero que me dice Samantha Esto es cualquiera Porque Nainib Nunca fue novicia Le hicieron una prueba Y la mandaron derecho Al primer nivel De Aes Sedai Ah bueno Estamos como queremos Lo de Moraine Quedándose sin poderes Tampoco En los libros Está inventado En los libros Eso no ocurre Está completamente inventado Para la serie Y sabe Jamás Se quedó sin poderes Moraine Estaba cansado Claro Bueno Aparentemente Y esto O sea Sammy se enojó Y empezó a buscar En internet Por qué carajo Hicieron esto Y me dice Ah yo Estoy re caliente Y me pasa Un pedazo De un artículo Que dice Que Moraine Está sin poderes Porque es todo parte De un plot Viste Un arco argumental Del personaje Quieren contar con ella Porque O sea Vos sabés que La segunda temporada Es el segundo libro Supuestamente No Yo tengo el primero Pero nunca lo terminé Bueno La segunda temporada Es el segundo libro En teoría Ok ¿Qué es lo que pasa Con el segundo libro? Moraine aparece En un capítulo Entonces Es como un problema Claro Lo están estirando Claro Es un problemón Cuando Rosamund Pike La actriz Más conocida De todo el cast Y que aparte Es productora De repente Vienen y dicen Che La próxima temporada Vas a estar Tipo 10 minutos No Inventen algo Para que yo esté Porque Así que le inventaron Todo un plot nuevo Del que se quedó Sin poderes Y que Joy Seguro los va a recuperar En el momento En que pueda salvar Todo Así que Cualquiera Después El chabón este Que parece Una especie de mezcla Entre Ent Y Troll Loyal Se llama Un chabón grandote Que la todo así Ah si El de Rulitos El de Rulitos El de Rulitos Bueno si Aparentemente En el último capítulo De la primera temporada Se había muerto Cosa que yo No me acordaba Y en el primer capítulo De la segunda temporada Está vivito Y sin la más mínima herida Les preguntaron Los showrunners Che Que carajo Lo mataste o no Porque ya que lo hubiesen matado Era un temón Porque es un personaje Súper importante A lo largo de un montón De libros De la serie A todo esto De Will of Time Tiene catorce Jodidos libros En total Catorce libros Son trece libros Y después sacaron Un libro de número catorce Que es una precuera Entonces le dice Agarra a uno De los showrunners Y le dicen Che podés explicar ¿Por qué pijama Daste a Loyal Y encima después En el primer capítulo De la segunda temporada Se lo iba de vuelta Parado Y el showrunner No lo hizo Y el showrunner Dice No, ¿sabés qué pasa? Que hicimos eso Para preparar La audiencia Porque The Will of Time Es una franquicia Que tiene un montón De personajes Viste Y hay algunos personajes Que por ahí te aparecen No sé En el segundo libro Y ahí son re importantes Y después durante tres libros No te aparecen Y después en el libro siguiente Sí aparecen Y hacen otra cosa Y eso en una serie La verdad es imposible De mantener Así que es muy probable Que alguno de esos personajes Así que estamos preparando A la audiencia ¿Qué, cariño? A mí me parece Que están abordando Esta serie Como que Si asumen Que van a llegar Como Game of Thrones Viste Ocho, nueve temporadas Claro Chabón Andá de a poco Y andá de menos a más ¿Viste? Porque después Pero boludo Es que O sea Por un lado Tenés razón con eso que decís Y por otro lado Si vos tenés un personaje Que es clave En el libro dos Y que después Se rasca las pelotas Durante tres libros Y el libro, no sé Seis Hace algo importante De vuelta Asignale ese plotline O esa resolución De un problema A uno de los personajes Que sí querés mantener Pero no inventes muertes Porque sí Es una locura Eso es adaptar mal ¿Entendés? Ese es el motivo Por el cual Tom Bombadil No está en las películas De los señores de los anillos Porque es importantísimo Durante un capítulo y medio Y después nunca más Vuelve a aparecer ¿Entendés? Entonces dijeron ¿Sabés qué? Creo que podemos Estar en las cartas afuera ¿No? Ya está ¿Viste? Eso es no saber adaptar Boludo Encima estos hijos de puta Ahora están haciendo Abuelos que piden más plata ¿Para qué? ¿Para escribir así? Ni un mango te doy Boludo No me puede ser esto ¿Entendés? Así que bueno Dejando todas esas cuestiones De lado Que es como que estoy Canalizando la bronca De Samantha Porque de vuelta Yo no leí Ni el prefacio De La Rueda del Tiempo Esta serie Lo que tiene La primera temporada Para mí pecaba de aburrida Me dormí varias veces Con esta serie Cabeceaste Cabeceaste fuerte ¿No? No, no, no Cabeceé Me quedé dormido full Con Samantha Diciendo Ah, boludo Te quedaste dormido Y así O sea, hace como media hora Olvídate Y había que volver A ver el capítulo El día siguiente Es como que no me terminaba De enganchar A mí me parece La serie se ve muy linda Los trajes están bien Las escenografías Están muy bien Los efectos Están muy bien Y qué sé yo Tengo entendido Que la gente Que es fanática De los libros Está odiando Las desviaciones violentas Que hay respecto A la trama original Y calculo Que tendrán razón Pero a mí Me parece Que falla En enganchar Pero por un tema De narrativa Y de dinamismo O falta de En cuanto a los eventos Entonces Hace que sea Muy difícil de seguir Y después nada Van y se toman Un break De dos años Eso te arruina Es muy difícil Es muy difícil Levantar después Más en una serie así Donde tenés Un grupo de personajes Central Que son no sé Cinco Y terminó la temporada Con cada uno Yendo a un pueblo Diferente Básicamente Entonces yo qué sé A cada uno Con quién estaba Por qué su grupo Su entorno nuevo Es importante Es muy difícil Salvo que seas Re contra fan De la serie O de la serie De los libros Aparentemente Es muy difícil Estar Tampoco están apuntando Al público duro De los libros Porque están adaptando Cualquier cosa Por lo que me decís vos No, no Ni en pedo Están adaptando Y el público En general Que no casa Un full O que dice Bueno Tiene poderes Magia No verlo Tampoco terminás Entendiendo nada No, no A mí no me parece Tenga un No entendés nada Por cómo está contada La historia Y por cómo están Tratando los personajes Pero, o sea La historia No es particularmente Compleja Me parece que hay Algunos conceptos En The Wheel of Time Que son medio raros De entender Y que no fueron Llevados bien Del libro A la pantalla Como qué es El ojo del mundo Que es el título Del primer libro Y si es un lugar Es un objeto No, se termina Tratando muy bien La serie es un lugar En el libro Es un objeto Muy importante Lo tratan de manera Muy diferente En la serie Digamos Viste La explicación De la rueda En tiempo En sí misma Conceptualmente Qué es Cómo es que funciona Ese mundo Qué poronga es El one power Y por qué Los hombres No lo pueden usar Hay muchas cosas Que son como El poder del mundo O lo que Lleva adelante El mundo O algo Omnipotente Pero tampoco Terminás de entender Claro A ver Es una historia Que evidentemente Es muy rica En lore Mucha gente ha dicho Que es como La respuesta yankee A El señor de los anillos Y me parece genial Y yo estoy seguro Los libros deben estar Bárbaros Pero No me parece Que estén haciendo Un gran trabajo Adaptándola Y esto es algo Que intuyo De comentarios Que veo en internet Y de cosas Que estoy viendo Ahí en la serie Que digo Pero esto no tiene Mucho sentido Como están contando O no No se está explicando bien Hay muchas cosas Que quedan Que quedan como Es magia Y lo necesitan Igual si Están mejor Que Rings of Power Bueno Pero la vara Está Majísima La vara De Rings of Power Está por el piso Hermano Le da pelea Aprovechando Mejor la plata No A ver Si vos me decís Ahora Tengo que volver A ver la temporada Uno de Rings of Power La temporada Uno de Will of Time Vuelvo a ver la temporada Uno de Will of Time Sin duda La temporada Uno de Rings of Power La volvería a ver Únicamente para No sé Generar contenido Sería tortura Para vivirla de vuelta Vamos a poner En el Random Cast Entonces En el Random Cast Martín va a ver Si juntamos Cincuenta Reacciones Martín Martín va a ver La temporada Uno completa Y lo va a streamear De Ring of Power Claro No No quiero No Bueno En fin Nada El primer capítulo Entre todo Estuvo Estuvo ok Agradecí mucho Que me hagan así Como breves Recaps Dentro de conversaciones De Nosotros estamos acá Por esto Porque la realidad Es que no me acordaba Así que Gracias Amazon Debo decir Que la primera vez Que me puse a verlo Me quedé dormido Cuando logré verlo Completo Y pasé de la marca De la media hora Del capítulo Que es más o menos Para la etapa Donde me dormía Se empezó a poner Un poco mejor Y me quedé Como con ganitas De ver el segundo Lo cual La primera vez Que vi la serie No me provocó eso Así que fue como Bueno Puntito a favor Pero me siento Como re horror Con esto Me digo Pará Pará Si el público duro De los libros No le gusta Esto no me debería Estar gustando Pero sos ignorante En el tema Entonces como que Estás virgen Claro Si Tengo esa cosa De lo estoy viendo De una forma Completamente ignorante Por ejemplo Es una ventaja Es un plus Es que es una ventaja Es un plus Y al mismo tiempo Me doy cuenta De ciertas cosas Hubo una escena Muy puntual En el primer capítulo Vos lo viste Jesús Cuando están con el tema Del vasito de agua Tratando de hacer El truco Para limpiar el agua Porque yo Que dije Esto es estupidísimo Y después salí con Samantha Y dice No, no Eso no es el libro No existe Pero me parece Que es un recurso Para explicar Cómo funciona La magia Y qué sé yo Claro Pero bueno Limitado Limitado ¿Cuántos puntos Le das Martín Para cerrar? Hay que darle un puntaje Le voy a dar Un muy cauto 3 de 5 Martínez Más que nada Porque a nivel producción Me parece que la serie Está bastante bien Y porque me quedé Con una mínima ganita De ver un segundo episodio Así que Hasta ahora Eso Bien, bien Perfecto Ahí va entonces La review De Will of Time Y también Hablamos hace unos minutos De Starfield Y eso Ha sido todo Amigos Con esto Cerramos el programa Del día de hoy Recuerden que arrancó el mes Tenemos el cafetómetro ahí Así que todavía hay tiempo Para que puedan Arrarnos los cafecitos Para el random cast De fin de mes Recuerden que ustedes lo eligen El lunes que viene Tenemos winners Con un invitado Ahora sí es inamovible Ya tengo la residencia Así que nada Puede mal ir Sal Vos Fue inamovible Ya fue Así que Los esperamos ahí Recuerden Lunes 22 horas Con un invitado Vamos a repasar una revista Que eligió el invitado Vamos a decir la verdad La eligió el invitado Así que vamos a Aparte es Una semicelebridad De internet Vamos a decir Una pequeña celebridad De internet Bueno Y que más Esto va a estar subido a youtube Va a estar subido por supuesto También a spotify Y a todos tus distribuidores De podcast amigos Que más Que más Que más Recuerden que tenemos Un sorteo Que dentro de poco Va a salir la promo Si ya sé que no salió Lo vengo prometiendo Pero está El sketchbook Para sortearlo Tenemos Simplemente Colgamos con la promo Así que vamos a hacer la promo Va a salir Y estén atentos A las redes sociales Sobre todo en instagram Que seguramente se haga ahí Para participar Y creo que eso es todo Así que Nada más Amigos Gracias Feliz cumple Pulponga Feliz cumple Pulponga Feliz cumple Pulponga Gracias por el audio Gracias por el aguante Aunque te vayas a dar a Checkpoint Y que haremos igual Pero bueno Nada Hay que decirlo Pulponga Muy feliz cumpleaños Que la pasen muy bien Y que más Gracias a la gente Que estuvo en el chat Bueno Hack que llegó a saludar Estuvo Nachito Pérez Max Ujas Estuvo también Bueno Stitchus Que hablamos de un juego Que le gusta mucho a él Pero okey Que está firme Hace unos cuantos programas ya Y no está de acuerdo Con nuestra review Claro Bueno Gaby también estuvo Estuvo bastante movido Estuvo bastante movido Me gustó Me gustó que opinen Compartan todo Así que bueno Y gracias por Hasta con Checkpoint Bueno Y gracias a todos amigos Nos encontramos Nos encontramos La semana que viene No queda mucho más Por sumar Así que Hasta la próxima semana Chau chau Adiós Chau 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 Gracias.